Bienvenidos, buenos días a todos. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir con ustedes este tercero y último simposio de clausura de la novena edición del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. Todo el equipo académico agradecemos su presencia en esta fiesta con la que celebramos el final de una edición que, como hemos dicho en los dos simposios anteriores, será histórica en muchos sentidos por las circunstancias que nos impuso la pandemia y que gracias a los alumnos y profesores logramos convertir en una oportunidad de nuevos aprendizajes. Agradecemos a los colegas que serán comentaristas en este simposio de clausura por su generosidad al brindar su tiempo y experiencia a nuestras alumnas y alumnos. Gracias, doctora Melisa Viggs, maestra Erika Méndez, doctora Marisa Ramos, doctor Chuck García. Gracias a todas y todos los familiares, amigos, colegas y público que seguirá la sesión por YouTube. Gracias a Rosy y a Norma, quienes nos están apoyando para que se transmita por YouTube. Gracias a todas y a todos por celebrar con nosotros la convivencia y aprendizaje que hemos tenido en este esfuerzo colectivo para ser comunidad. Reiteramos que estamos pensando en el futuro no solo del diplomado, sino de la alimentación en nuestro país. A continuación, en atención al público que nos sigue y a que va a quedar grabada esta sesión, presentaré a la doctora Katherine Good, quien nos dará la semblanza de nuestros moderadores. Katherine Good Eshelman es doctora en Antropología por la Johns Hopkins University, maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Es profesora e investigadora titular C del INAH, profesora del posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado investigación e impartido materias sobre las cocinas de México y la antropología de la comida desde hace más de 15 años. Es autora de numerosas publicaciones en México y en el extranjero sobre diversos temas de antropología y de antropología de la comida. coordinadora del proyecto de investigación de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, comida, cultura y poder, dinámicas de la modernidad en México. Co-coordinadora académica del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, usos sociales, significados y contextos rituales desde su inicio en el año 2012. Gracias, Kathy. Hola, buenos días a todos y todas. Disculpa la demora por resolver detalles de transmisión en YouTube. Seguimos adaptándonos a las nuevas tecnologías. Agradecemos la paciencia de todo el mundo. Pues voy a presentar la moderadora de la primera mesa y haré la presentación de los moderadores antes de cada mesa. La primera mesa se llama Modernidad, Comida y Pandemia. La moderadora es la doctora Miriam Enrique Domínguez. Es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el tema de movimientos sociales en la Ciudad de México. Presentó un estudio de la organización en Iztapalapa. Es maestra en Historia etnohistoria de la ENAH con una tesis sobre cosmovisión y prácticas rituales en dos pueblos de la Ciudad de México, en Tláhuac. Y es doctora en Historia etnohistoria por la ENAH con la tesis sobre la construcción social de la historia por los propios actores en Zapotitlán, Tláhuac, Ciudad de México. Tiene cinco capítulos en libros científicos de Antropología e Historia. Actualmente es investigadora en el proyecto de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia del INAH, Comida, Cultura y Poder, Dinámicas de la Modernidad en México. Es fundadora del Diplomado y desde 2018 es co-coordinadora académica del Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. Bueno, Miriam, te paso la palabra para la Mesa 1. Gracias, Katy. Buenos días a todos y disculpen un poco la tardanza. Como ya indicaban, esta mesa se llama Modernidad, Comida y Pandemia. Ese es el nombre de la mesa. Y en primer lugar tenemos a Diana Karina Flores López, quien nos va a presentar, compartir la mesa, reflexiones de la Comida y la Comida en su contexto. Entonces, hasta entre 12 y 15 minutos y voy a avisar cuando ya se esté acabando el tiempo para Diana Karina. Adelante. Gracias, Enrique, por compartir, para que no haya ningún problema con la transmisión. Bueno, pues, como ya me han presentado la doctora, muchas gracias. Yo soy Diana Karina y esta va a ser mi presentación de trabajo final. Va en torno a la comensalidad y a cómo es que la vivimos en un contexto actual. Primero quiero agradecer a los, a la mesa directiva del diplomado, a mis compañeros por abrirnos, por dejarnos conocer su día a día y sus presentaciones y por poner la vara tan alta en los simposios anteriores y ponerme tan nerviosa. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Mi pregunta de investigación fue qué es la comensalidad y cómo se comparte la mesa a la hora de la comida en hogares de Xochimilco y de Texcoco. Esta pregunta de investigación la definí después de mucho ir y venir. Siempre fue en torno a la comensalidad mi proyecto de, o sea, siempre quise hacerlo en torno a la comensalidad, pero no estaba segura si quería hacer entrevistas o no por esta situación de, pues, que sí es un poco frustrante no poder hacer trabajo de campo propiamente, ¿no? Bueno, al final sí decidí hacer entrevistas y combiné, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Combiné, ¿puedes pasar? Gracias, perdón. Combiné revisión de fuentes bibliográficas y entrevistas. Los objetivos fueron analizar los conceptos de comensalidad y conocer las prácticas cotidianas de adultas jóvenes y adultos jóvenes al sur de la Ciudad de México y algunos casos en Texcoco. Siguiente, por favor. Y bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es la comensalidad? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Comensalidad significa compartir la mesa. Su raíz etimológica quiere decir, o sea, viene de con, que es compartir, y mensa, que es mesa. Y hace referencia a las maneras que tenemos de relacionarnos con los alimentos y con las personas con quienes los compartimos. Y en este caso, el estudio de los alimentos trasciende los nutrimentos y la energía y lo que nos aportan, inclusive trasciende la parte placentera y su fin hedónico. Y entonces se vuelve un vínculo con el encuentro, se vincula con el encuentro, se vincula, perdón, el consumo con el encuentro que tenemos con nuestros pares y nuestros mayores y los actores diferentes de nuestra comunidad, de la comunidad a la que representamos y a la que pertenecemos. Entonces, en la comensalidad se tocan temas como la convivencia, la hospitalidad, la transmisión de valores, los símbolos que se crean y la creación de identidad, de identidad social sobre todo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y así la alimentación se constituye como un sistema de comunicación y deja de ser solo un conjunto de productos que se pueden estudiar estadísticamente, nutricionalmente, y entonces se vuelve un sistema de signos, de protocolos de usos, de situaciones y de comportamientos. Obviamente esos protocolos no siempre son explícitos, la mayoría de las veces son algo que aprendemos y reproducimos. Y en torno a esta alimentación se establecen, refuerzan y reeditan relaciones familiares y relaciones sociales. De eso se trata la comensalidad. Y justamente estas aristas rituales, estas aristas simbólicas son las que voy a analizar en este trabajo final. Siguiente, por favor. Un sociólogo que estudió, en el que me basé para estas definiciones principalmente, español, tiene esta frase que define muy bien la comensalidad, o de qué va la comensalidad, y dice que comer está cargado de simbolismos, de rituales y códigos que permiten comunicar la forma de ver la vida y de habitar este mundo. Y bueno, cuando hablamos de comensalidad y de ritos, vamos a hablar de dos cosas principales, la espacialidad y la sintaxis. Esta espacialidad, o sea, con respecto al espacio, la definición de la comensalidad se reduce a la mesa, o al lugar físico en donde compartimos los alimentos y consumimos los alimentos. Pero, no necesariamente se tiene que reducir y limitar a ese espacio en particular. Puede trascender a los lugares que se siguen habitando, que se siguen compartiendo en el momento del consumo de alimentos. Por ejemplo, la cocina. La cocina a la que vamos y venimos porque hay que calentar tortillas, o porque nos vamos a servir, o aunque no sea la mesa en sí, es parte de este momento de consumo. Y cuando se habla de ritos, los espacios no existen en sí mismos, sino que son construidos por y para los actores, que en este caso somos los comensales. Entonces nosotros definimos cuál es nuestro espacio de consumo y cuál espacio vamos a habitar en este tiempo de consumo. Y la sintaxis. Los ritos de la comensalidad también tienen un orden. Así como tiene un orden, una receta que seguimos, así como cuando vamos a preparar una salsa, primero lavamos las verduras y tostamos los chiles y después se muelen, y no al revés. Esta sintaxis se define, y es muy particular, de cada persona viviendo su comensalidad. Pero existe. Y estos ritos llevan ciertos pasos o cierto orden. Y eso es una de las partes principales que pregunté a mis internos. Y bueno, cuando hablamos de los ritos que hay, hay autores que encontré que contraponen como los ritos con la modernidad. Pero en realidad la ritualidad tiene esta cualidad de poderse transformar y responder a las exigencias simbólicas de la sociedad. Entonces quizá yo no estoy reproduciendo ritos o viviendo mi comensalidad de la misma manera que lo hacían mis padres o mis abuelos, pero estos ritos que yo estoy construyendo desde lo que yo quiero y lo que yo necesito, también son nuevas formas de ello. Porque estos pueden renovarse y adaptarse para permanecer. Siguiente, por favor. Y bueno, en la metodología, como ya dije, hubo dos partes. Revisión bibliográfica para conceptos y comensalidad, que es lo que ya platicamos. Y entrevistas. Estas entrevistas se hicieron por medio de una videollamada o llamada telefónica. Me basé en un cuestionario guía que hice y grabé todas las entrevistas con autorización de las interlocutoras. No voy a referir en femenino en general porque todas, excepto una persona, son mujeres. Y además usé anotaciones en libretas de campo para palabras clave y expresiones. Aunque sabía que iba a tener la grabación, si quise hacer esta práctica de una libreta de campo y de un diario de campo. Siguiente, por favor. Y bueno, en los resultados voy a analizar cinco entrevistas. De estas cinco personas, todas puse su nombre como me dijeron que preferían estar, o que pusiera su nombre, tanto en el trabajo final como en la presentación. Y bueno, es Michelle, de 21 años. María José, de 23. JS, de 24 años. Ella es mujer. Lua Ramírez, de 25. Y Quetzal Armendariz, que es hombre, de 25 años. En este ir y venir, en lo que aterrizaba mi metodología, consideré entrevistar personas solo de Texcoco y personas, en este momento estoy en Texcoco, y personas solo del sur de la Ciudad de México, que es donde vivo normalmente y donde tengo muchas amistades. Entonces decidí hacerlo del sur de la Ciudad de México. Jessica, perdón, JS, no está en la Ciudad de México, aunque normalmente vive ahí. Me platicó entonces de cómo fue la transición que trajo la pandemia, de convivir y de compartir la mesa con diferentes personas. Y en estas entrevistas me enfoqué en tres cosas particulares, o tres cosas centrales. La primera, ¿con quién se comparte la mesa? La segunda, ¿cómo es ese orden y cómo es esa hora de la comida? Y la tercera, ¿cómo se calientan y se consumen las tortillas? Las dos primeras, una es el punto central de la comensalidad, la segunda es la sintaxis, y la tercera quise hacerla porque hace relativamente poco tiempo comí con mi pareja sentimental, y entonces me di cuenta que calentamos las tortillas de una manera muy distinta. Y en ese momento, justo cuando lo estábamos calentando y él estaba calentando las tortillas, a mí me entró una llama de mis papás, y me dijeron, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo les dije, ya me voy a regresar a la casa porque acabo de darme cuenta que mi pareja sentimental y yo no calentamos las tortillas igual. Y entonces eso se quedó, obviamente es broma, no termino esa relación, pero como que esa idea se quedó de qué particular es la manera de comer algo que nos une a muchas personas y que es la base de la alimentación del mexicano, qué tan especial e individual puede ser la manera en que nos gusta. Siguiente, por favor. Y bueno, la primera pregunta era, ¿con quién compartes la mesa? Y voy a poner citas textuales de lo que me respondieron mis interlocutores. Michelle me dijo que con su mamá y con su hermano, gracias, y que antes de la pandemia comía sola o con amigos en la escuela y que incluso muchas veces no tomaba sus alimentos o no hacía hora de la comida porque tenía cosas que hacer y diferentes actividades. Quiero aclarar que todas las preguntas están enfocadas a la hora de la comida, a una de las comidas principales que normalmente suele ser entre 2 y 4 de la tarde. Lua me dijo que es muy raro que coma toda la familia junta, que así se definió, que incluso uno de sus hermanos decidió, más bien su hermano decidió no comer con ellos, y que ella dudó cuando me dijo desafortunadamente, como que no estaba segura si era afortunado o desafortunado, pero que para ellos ya no era tan importante comer los cuatro juntos. Siguiente, por favor. Las otras personas me dijeron que, por ejemplo, Majo me dijo que ella come con su mamá y con sus abuelitos, y me dijo que antes de la pandemia había veces que tenía que comer sola por las actividades de los demás. JS me dijo que come con sus papás y ocasionalmente con su hermano, y antes de la pandemia era totalmente diferente porque nunca comía en su casa y siempre comía en su lugar de trabajo con sus compañeros. Y Ketzal me dijo que siempre, a pesar de las actividades, hacen lo posible por hacer las tres comidas del día juntos, y sentarse al mismo tiempo y levantarse al mismo tiempo. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es en el sentido de la sintaxis, y pregunté cómo es que se sirven los alimentos, si se sirve cada quien, si se pone al centro, y esto es una foto de mi casa, así es como comemos aquí en mi casa, su casa, esto es de un desayuno, pero es muy similar a la comida. Están los guisados, está en este caso un postre, y las tortillas al centro de la mesa. Siguiente, por favor. Michelle me dijo que ella y su mamá cocinan un día antes, y a la hora de la comida se pone la mesa, los tapetitos, los manteles, los limoncitos, el cuchillo, los cubiertos, y cuando ya están todos sentados, cada quien se sirve, ya me dio a entender que el momento en el que todos están sentados, es cuando inicia la hora de la comida. Hice dos preguntas principales, o dirigí las preguntas hacia en qué momento inicia la comida, y en qué momento termina, o cómo saben que termina. María José me dijo que ella y su mamá sirven la comida, y también me dijo, nos sentamos todos al mismo tiempo. Siguiente, por favor. En el caso de los otros interlocutores, Jessica J.S. me dijo que la comida inicia cuando su mamá llega a la casa de trabajar, que cada quien se sirve en la cocina, y que incluso de camino de la cocina al comedor, se termina de preparar la comida. Ahí puse cocina, pero es la comida. Se le pone queso, se le pone limón, como que en ese momento todavía se está preparando, ella lo toma así. Lua me dijo, casi nunca hacemos comida al centro, aunque a mí me gusta mucho, y en ese momento reflexionó y me dijo, de hecho es algo que me gusta más cuando como con Juan Carlos, Juan Carlos es su pareja. Y esa es mi dinámica favorita. Y Quetzal me dijo que su mamá inicia la comida cuando su mamá da el grito, que alguien escucha y ese alguien le habla a los demás para sentarse a comer, y que en ese caso su mamá sirve la comida. Siguiente, por favor. Michelle me dijo que... Ah, al terminar, ¿cómo se marca el término de la hora de la comida? Mitch me dijo que cada quien levanta su cachito de mesa, pero que se quedan a hacer sobremesa para acompañar a los que quedan. María José me dijo que a ella le gusta quedarse más tiempo, y que incluso cuando alguien se levanta a lavar los trastes, se sigue platicando las personas que se quedan sentadas en la mesa, y esa persona. Se prolonga la sobremesa, e incluso trasciende el espacio físico de la mesa. Siguiente, por favor. Jessica me dijo que no da un inicio como tal, sino que se va llegando y se va terminando conforme cada quien tenga hambre y conforme cada quien sus actividades. Y Quetzal me dijo que se procura que todos se sienten y todos se levanten juntos. Siguiente, por favor. Y por último, las tortillas. Siguiente. Esto es muy curioso. Algunas personas, como Mitch, me dijeron que se calienta una por una y que cada quien hace la suya, o calienta la suya, porque a su mamá me dijo, a mi mamá las comen muy duritas y un poco quemadas, mis hermanos babesitas y yo duritas, pero sin quemar. Entonces cada quien como que se hace cargo de hacerlo exactamente como le gusta. Majo me dijo que se calienten un comal, pero si ya son un poco viejas, se calientan en el microondas. Jessica me dijo que se calienta una por una, y Quetzal me dijo que de dos en dos. Siguiente. Lua me contó una anécdota. Me dijo, si quieres ponlo, si quieres no lo pongas, pero esto es importante para mí, y por supuesto que lo iba a poner. Me dijo, sí, claro que consumimos tortillas. A mí me encantan y me gusta más cuando son de la tortillería. Me gusta más cómo se comen en casa de Juan Carlos, que de hecho tenemos una dinámica, que vamos por las tortillas y me hago taquitos de sal. Me faltan súper poquitas, son las conclusiones, pero si no, nos vamos a la última diapositiva. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Esto es sobre el tiempo. Es un minuto. Muchas gracias. Bueno, las reflexiones son que todos dieron respuestas muy pensadas, algunos hacían pausas más largas, y puede haber un posible sesgo porque mis interlocutoras son mis amigas y conocen la importancia que tienen para mí los momentos de consumo de alimentos. Siguiente. También que la comensalidad no solo reedita las dinámicas familiares, sino que también las crea. Y en cuanto a los espacios, no se limita a la casa y a una cocina, sino que incluso puede trascender al camino a una tortillería y a la tortillería en sí misma. Y como la hora de la comida puede ser un símbolo de identidad de unión familiar, a veces podemos omitir cosas que tienen cierto peso, o cosas que estamos romantizando, o cosas que estamos pasando por alto, como la distribución no equitativa de tareas domésticas. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de pandemia, las tortillas y la sobremesa de la pandemia y ahora. Las tortillas son un gusto personalísimo y que cada quien las hace a su gusto. Las sobremesas son más largas. Y por último, me gustaría reflexionar y recalcar que dentro de la incertidumbre y frustración que ha habido con esta situación, también hay cosas como estas que van a cambiar, que es el tiempo que pasamos en sobremesa y el cómo preparamos nuestras tortillas. Y que es un momento para abrazar la fortuna, que es para muchos de nosotros, compartir la mesa con las dinámicas en constante evolución, que nosotros estamos definiendo, pero que también nos definen a nosotros mismos. Siguiente. Es decir que sí, somos lo que comemos, también somos como lo compartimos, somos nuestra cocina y nuestra sobremesa, y somos los rituales que hemos aprendido, pero también los que estamos construyendo en nuestros propios hogares. Y eso es todo. Una disculpa por pasarme del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, Karina, Flores López, por esta interesante ponencia. Perdón, vamos a dar lugar a la segunda presentación del día de hoy, que se llama, es de Juan Jesús Guadalupe García, y se llama Alimentación y familia en tiempos de COVID-19, la importancia de los lazos familiares y una sana alimentación para la subsistencia en tiempos de crisis. Entonces le damos la palabra al compañero hasta por 15 minutos, de 12 a 15 minutos. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias a todos los integrantes del diplomado, a mis compañeros, y a los comentaristas que estarán presentes hoy. No sé si ya se está presentando la... Ya, ya se ve en pantalla tu presentación. Muchas gracias. Bueno, esta es una autoetnografía de lo que hemos vivido mi familia y yo a partir de la cuarentena, lo que lleva la cuarentena en México, y es parte de nuestra visión personal de lo que hemos estado viviendo. Los objetivos son resaltar la importancia de los tianguis, mercados y comercios locales y su repercusión en una sana alimentación para una buena salud, y el valor de los lazos familiales para la subsistencia en tiempos de crisis. La metodología seguida fueron entrevistas a mis familiares, comerciantes, etnografías en lugares de abasto y una autoetnografía, en la cual llevé diario de campo. La investigación se realiza en la colonia Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo Amadero. Se encuentra al norte del aeropuerto de la Ciudad de México. El contexto familiar es una casa, bueno, donde vivimos es una casa familiar, vivimos cuatro familias aquí, con un total de 16 integrantes. En mi caso somos, bueno, nuestro noco familiar se comprendía mi padre, mi madre, tres hijos, yo y dos hermanos y mi hermana. Les voy a hablar un poco de nuestra alimentación antes de la pandemia. Por lo general se realizaban dos comidas en casa, desayuno y cena, dependiendo del horario de cada quien, dependiendo por sus diferentes actividades del día a día. Las comidas que se realizaban fuera de casa eran en comercios ambulantes, fondas y cafeterías escolares. Las comidas estaban adecuadas al presupuesto diario de cada quien. La alimentación antes de la pandemia se veía muy influida por nuestros ritmos de vida, el tiempo de traslado, por lo que teníamos que consumir este tipo de alimentos de rápido acceso y bajo costo, principalmente los que están enmarcados en la presentación. Las comidas que se realizaban en casa, estos son los principales alimentos que consumíamos, entre carne, frutas y verduras. Otros alimentos que se consumían, como huevo, tortilla, pan, etc. Y frijoles, que es un alimento que consumimos mucho, los cuales pueden ser flor de mayo, flor de junio o frijoles negros. Y las bebidas que consumíamos. Las formas más frecuentes para elaborar los alimentos eran la carne de cerdo en diferentes salsas, que podrían ser con chiles frescos o secos, pechugas a la mexicana, huevos revueltos, jabamón, tocino, frijoles refritos con cebolla y queso Oaxaca. Algunas, bueno, las sopas, se realizaban sopas de fideos con verduras y tortas de huevo enchiladas, entre otros platillos. En mi caso personal, yo me encontraba viviendo cerca de la Escuela Nacional de Entropología e Historia, por cuestiones académicas. Yo realizaba todas mis comidas afuera de la escuela, en la calle. Desayunaba principalmente tacos de guisado, de dos a tres tacos, de diferentes guisados, con arroz. Y los acompañaba con una taza de café con dos cucharadas de azúcar o agua. En la comida comía principalmente tacos de bistec de cerdo, con queso Oaxaca, bañados en salsa de tamarindo, agua natural, y rara vez los acompañaba con una Coca-Cola de 600 mililitros. Y rara vez realizaba cenas. La alimentación familiar a principios de la cuarentena tuvo una mejora. Nuestros álbitos alimenticios mejoraron. Empezaron a establecer horarios de comida. Realizábamos tres comidas al día. Y se seguían consumiendo los mismos alimentos que antes de la pandemia. Debido a que todos nos encontrábamos en casa, el gasto incrementó. Y tuvimos que adoptar nuevas estrategias para conseguir recursos alimenticios. Entre las cuales estaba la... Incrementar nuestra área de captación. Y movilidad para obtener mejores productos a mejores precios y mejor calidad. La compra de frutas y verduras en tianguis. Compra de quesos y otros productos a granel en un mercado sobre ruedas. Y compra de artículos de aseo personal en centros comerciales para poder tener una liquidez económica en caso de cualquier situación. Aquí podemos ver el incremento del área de movilidad que teníamos. En un principio, nuestra área de movilidad era de 500 metros, donde podíamos conseguir todos nuestros productos. Posteriormente, aquí podemos observar, incrementamos nuestra movilidad kilómetro y medio para acudir al tianguis. Para comprar las frutas y verduras. Y también nos movíamos en un rango de 3 kilómetros a 5 kilómetros para poder obtener los productos de aseo personal. En el caso del queso, nuestra movilidad máxima fue de 7 kilómetros. No sé si se vea bien en la presentación. Perdón, yo le estoy compartiendo si me puedes indicar cuando cambie de lámina, por favor. Ah, ok, ok. Perdón, disculpa. Creí que la estaba compartiendo yo. Perdón. Este, ¿puedes ir un poco más atrás, por favor? Disculpenla, el problema. Ahí es el... Disculpen. Aquí está el mapa. De... Lo que nosotros empezamos a mover más. Del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, bueno, en el centro, se ve la área máxima de movilidad que tuvimos. Donde estaba el... Donde está el mercado sobre ruedas de queso. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen satelital en el lugar donde se ponen los tianguis. Se localiza... Bueno, el tianguis se pone los días viernes. En este tianguis se venden principalmente herramientas usadas, herramienta nueva, ropa de segunda mano y productos alimenticios. En el color amarillo podemos ver lo que representa la venta de herramienta, ropa. En la parte roja es lo que se extiende de... De venta de productos alimenticios. Siguiente, por favor. Podemos ver imágenes de los productos que se ofertan. Son productos de muy buena calidad. A un bajo costo podemos encontrar... Dos kilos de jitomate por 25 pesos. Ojo, cebolla, limones. Entonces, en estos lugares la estrategia de las personas es vender barato para poder tener más clientes. Y a finales del día incluso ellos pueden aún rebajar más los precios para terminar su venta del día. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen satelital de lo que es el mercado sobre ruedas. En la imagen podemos ver la distribución que tiene. Siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos fotos de los productos que ofertan. Podemos encontrar longaniza, cecina, queso oaxaca, queso panela, manchego, otro tipo de quesos. Y ellos son productores que vienen del estado de Michoacán y Jalisco los viernes. Que, perdón, los domingos. Y este mercado solo se pone de 7 de la mañana a 12 del día. Entonces la venta es a granel. Y tienen muy bajo costo. Siguiente, por favor. Aunque nosotros realizábamos compras en centros comerciales, siempre evitamos comprar frutas y verduras. Ya que en estos lugares los productos son de un mayor costo. Y no tienen tan buenas características organolépticas. Y lo comparamos con lo que podemos encontrar en un tianguis. Aquí podemos ver la comparación en lo que se oferta en el supermercado de la lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos fotografías de lo que son los productos en los tianguis. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de mi familia todos estuvimos enfermos de COVID-19. Fue un proceso muy difícil, por lo que si me trabo un poco, disculpen. Bien, el primer contagio se da a finales de la primera semana de abril. Mi padre era trabajador de la alcaldía Álvaro Obregón. Era inspector de vía pública, entonces tenía que regular el comercio. Lo que hacía que tuviera mucho contacto con comerciantes y otras personas. Su trabajo se realizaba en la calle, aunque le proporcionaban mascarillas de N95. Y él usaba todas las medias. ¿Estoy sobre tiempo? No, tiene 5 minutos. Ok. Y aunque seguía todas las reglas de sana distancia e higiene, eso no evitó que se enfermara. Entonces, mi padre fue el primer contagiado debido a su trabajo. Sus síntomas fueron dolor de cabeza, malestar corporal, fiebres. Y nosotros cuando vemos que enferma empezamos a intensificar nuestras medidas de sana distancia y lavado de manos en la casa. Las medidas de seguridad. Siguiente, por favor. La segunda semana de abril se contagian mi madre, mi hermano mayor y mi hermano menor. E internan a mi padre de urgencias en la clínica 29 del IMSS y a mi hermano mayor. Y mi hermana al final de esta semana empieza a presentar síntomas de COVID. Siguiente, por favor. La tercera semana de abril fue la semana más complicada. Se le realizó la prueba de COVID a mi hermana por parte del Instituto Político Nacional, ya que ella es parte de su estudiantado. 48 horas después le dan el resultado positivo por teléfono. Y la atención de los enfermos. La visita a hospitales cae bajo mi cargo, igual que la compra y preparación de alimentos. Esto fue muy desgastante. Yo tenía que ir al hospital y venir dos veces al día y preparar los alimentos y dar de comer. Entonces, al final de esta semana, el apoyo de otros familiares empieza a llegar. Me empiezan a ayudar yendo al hospital para que yo pueda descansar. Siguiente diapositiva, por favor. La cuarta semana toda mi familia está en cama. La compra de alimentos sigue siendo bajo mi cargo, igual que las visitas a hospitales. Y mi hermana tiene una... bueno, se empieza a sentir mucho peor. Muy, muy mal. Entonces, esta es una situación de estrés muy constante para mí por todo lo que tenía que hacer. Siguiente, por favor. Los últimos días de abril. Comienzo a presentar síntomas de COVID-19. Empiezo a presentar temperaturas de 38 a 39 grados. Pierdo el olfato y el gusto. Comienzo a tener cefalea y desorientación. El 30 de abril fallece mi padre en el hospital por una trombosis, complicación de que estaba intubado en el hospital. Y la ventaja fue que en estos días mi madre y mi hermano menor se recuperan. Yo caigo en cama y ellos son los que empiezan a hacerse cargo de todos los... Bueno, de mí, de mi hermana en casa y de las visitas al hospital. Para mí fue algo muy... Muy feo. El perder el olfato y el gusto porque yo me guío mucho por el gusto y el olfato en mi vida. Entonces fue una sensación muy, muy, muy pesada. Siguiente, por favor. La primera semana de mayo, el ambiente en casa es de desconcierto, tristeza y depresión. El 2 de mayo dan de alta a mi hermano mayor en el hospital. Le recomiendan utilizar oxígeno, le dan un saturador de oxígeno y se lo recomiendan por 6 meses el uso porque casi pierde un pulmón debido a la... Bueno, a la enfermedad. A mí me llevan por... Bueno, me llevan a la fuerza al triaje en el IMSS. Para valorar mi situación debido por la muerte de mi papá afectó mucho a mi mamá. Entonces me fuerzan a ir al triaje para ser valorado. Y ahí solo me realizan... Me checan la saturación, la tenían en 89. Se me diagnostica como caso contacto. Y me mandan a casa solo con paracetamol y otra... Bueno, con paracetamol y otra pastilla, que no recuerdo bien el nombre. Y me dice que si llego a sentirme peor, acuda de inmediato. Siguiente, por favor. La segunda semana de mayo, se recupera mi hermana. Mejora mi estado de salud y disminuye... Mis temperaturas. Bueno, y recupero el olfato y el gusto. Eso fue la... Eso fue un síntoma de que yo supe que ya estaba mejorando. Siguiente, por favor. Aquí dejo ya de presentar los síntomas, ya me siento mejor. Los malestares físicos... Bueno, ya dejo de presentar temperaturas. Ya me siento mucho mejor. Los malestares físicos me perduraron por dos meses. Como dolores articulares, dolores musculares en el hígado, los riñones. Y a causa de la enfermedad, lo que duró enfermo, perdí 15 kilos de peso. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, yo a partir de esta autorreflexión, entendí la importancia de los lazos familiares para poder subsistir en un tiempo de crisis. Yo considero que en mi familia aún contamos con una estructura de una familia extensa, lo que nos permite que estemos unidos y podernos apoyar entre todos los integrantes. Cosa que a muchas personas que su forma de vida ya es, en cuanto se casan o tienen hijos, se aíslan de su familia o se van a otro lugar, les ha ido un poco más... Bueno, les ha sido un poco más adverso superar este tipo de situaciones. Y para nosotros fue muy importante tener en las cercanías tianguis, mercados, bueno, pequeños comercios, para poder tener una buena alimentación y una sana... Bueno, una buena alimentación y buena salud, tratar de mantenerla. Nos vimos forzados a incrementar nuestra movilidad por el incremento de algunos costos, pero considero que si tienes verdulerías, tortillerías, cosas que te proporcionen buenos alimentos a bajo costo, esto te ayuda mucho a poder mantener tu sana alimentación, una buena salud. Y también hay que tratar de tener buenos hábitos alimenticios, aunque a veces es un poco complicado. Bueno, disculpenme por los errores al principio, se los agradezco mucho y ya sería todo por mi parte. Gracias Dupillo, muy interesante tu trabajo y pues un abrazo por todo lo que tuvieron que pasar. Y gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Entonces vamos a dar paso a la tercera presentación de este día. Está caldo de Magali Noemí Hernández Aguilar y dice el título, ¿Qué está pasando en la ciudad de comida y modernidad en la alimentación de las familias toluqueñas? Gracias Magali, adelante. Adelante. Hola, ¿ya todavía se me escuchan? Sí, se escucha bien Magali. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias doctora Miriam también que fue mi asesora. Entonces, mi nombre es Magali Noemí Hernández Aguilar y les voy a presentar este tema que se llama ¿Qué está pasando en la ciudad de comida y modernidad en la alimentación de familias toluqueñas? Siguiente, por favor. Bueno, para empezar un preámbulo de esta investigación, yo soy toluqueña. El motivo por el que elegí este tema es porque muchas veces me daba cuenta que me maravillan muchos aspectos que sucedían a mi alrededor, sobre todo cuando empecé a estudiar el diplomado. Me daba cuenta que cultivar alimentos era una maravilla para mí, ¿no? Era más como impensable. Recuerdo que igual desde pequeña ver portillas hechas a mano o cosas así como que era increíble para mí. Es más, era casi casi un lujo ver este tipo de situaciones. En este sentido, comienza esta investigación dando a entender, bueno, más bien definiendo que la alimentación es sin duda uno de los aspectos más importantes para el ser humano, sino es que el más esencial, porque la alimentación fuje como un infugador de identidad debido a la importancia que he tenido desde tiempos, desde siempre, ¿no? En base a esto siempre tenemos estos vestigios que nos van a dar pauta a lo que vamos a hacer el día de hoy, más bien como una identidad, como sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, hay una investigación que realizó David Oseguera que se titula Herederos conversos y diversos, la formación de los gustos alimentarios de los colimenses. Trabajo en el que me basé en su mayoría porque en cuanto a su estructura tiene casi lo mismo. Él estudia más bien la sociedad de colimense, pero en cuanto a su estructura me basé en, por ejemplo, la temporalidad, en las situaciones económicas que se viven al día, en el núcleo también, ¿no? Entonces, de él surgen este tipo de preguntas. Se hace más que nada para saber por qué, o sea, qué objetivo tiene hacer este tipo de estudios y por qué se realizan. Este tipo de estudios se realizan en una actividad interdisciplinaria que se realiza con la historia, la antropología, la sociología y la dietética. La verdad es que al inicio me costó mucho trabajo porque no estaba tan familiarizado con muchos términos que se están utilizando en este tipo de investigaciones, como lo es un proceso sociocultural. Las preguntas que se hace él es, ¿de dónde surge la necesidad de la interrogatoria y por qué importa el estudio de la alimentación de una sociedad? En base a esto lo podemos contestar en que define más bien como la personalidad que va a tomar un pueblo o una cultura con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Así es que la pregunta de mi investigación resulta en ¿cómo ha influido la modernidad en la dieta actual de los peluqueños? Siguiente, por favor. También derivado de la pregunta que me hago, ¿cómo ha influido la modernidad? Es más bien también ¿cuántas de estas características ancestrales, como ya lo mencioné, aún siguen presentes en la vida de un mexiquense que reside en la ciudad de Toluca? Vamos a ver que los antecedentes van a ayudar mucho en la formación de la cultura actual. Tenemos que la ciudad de Toluca se ve beneficiada por el sistema taraz con agua que nos va a brindar climas óptimos para el desarrollo de muchas condiciones ambientales. Entonces, no sé si algunos de ustedes han ido a la ciudad de Toluca, hay veces en las que hace un calor extremo, hay veces en las que hace un frío extremo, hay veces en las que está lloviendo todo el tiempo. Este tipo de características va a ayudar al desarrollo o más bien dicho en un pasado al desarrollo de la zona matlacinca, cultura y pueblo que se vio fortalecido gracias a la característica de estas tierras. Junto con esta cultura también se desarrolló ahí mismo la otomí y mazahua, por obviamente los lugares de los que se está rodeado. Siguiente, por favor. Bueno, así tenemos que gracias a estas culturas y a las condiciones ambientales, el frijol ayocote, el amarante y el maguey hicieron un papel importante en el desarrollo de la gastronomía toluqueña. Incluso también tenemos en el Códice Florentino de Bernadino de Zagún, menciona el uso del maíz como axis mundi. El maíz, el blanco, el palomero sobre todo, también tenemos a Rafael Mier que está a cargo de la Fundación Tortilla, que habla mucho, mucho sobre este maíz. La cocina de Milpa es muy importante en el Valle de Toluca, sobre todo en la ciudad. Y tenemos y podemos encontrar muchos productos derivados de maíz y fermentados a base del mismo. Productos lacustres por la abundancia de lluvias y de recolección y de temporal también, por las condiciones ambientales. La carne y sus embutidos llegan a partir de la conquista española. Y pues la verdad es que esto nos ayuda a amalgamar y hacer todo un conjunto de una cocina súper rica. Y derivado de esto, pues nosotros empezamos a hacer el chorizo, súper característico de Toluca. Los días de plaza y las festividades cívico-religiosas fungen también como un papel súper, súper importante, porque gracias a estos días hay algunos productos que no se consumen todos los días porque no están tan cercanos o no los cultivan. Lo aprovechen estos días como para mezclar, hacer una mezcolanza, intercambiar y demás. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí empezamos con el tema de cocina, modernidad y alimentación. Hablar de, por ejemplo, de una herencia cultural o la historia de un pueblo es más bien como referirnos a una temporalidad muy extensa. Una herencia que se va degradando y va tomando forma propia del individuo. Bueno, nosotros vamos a tomar en cuenta como todas estas, estos rasgos de cultura, estos pequeños rastros de alimentación y los vamos a hacer propios. Tomamos esta herencia y la hacemos nuestra. La vamos a moldear conforme a nuestras propias condiciones. Así es como llegamos a la pregunta. Si es lo mismo la industrialización y la modernidad y por qué un pueblo, por ejemplo, que es tan rico en cultura, de repente se ve caído como en estos temas de modernidad o tanto industrialización o si la industrialización y la modernidad es lo mismo. Primero habría que entender que la alimentación es un resultado de muchos aspectos que va a lo largo de un largo periodo de tiempo. de la historia, con sus cambios en el ambiente, las personas y los valores, más que nada. Siguiente, por favor. En base a esto, para que yo pudiera entender como el concepto de modernidad, me basé mucho en la investigación o la colaboración que tiene también la doctora Laura en el libro, que ya todos conocemos, en su capítulo Decidir, Consumir y Comer, que también hace un análisis muy similar al que yo hago. Obviamente por cuestiones de tiempo y por la práctica del campo, solo pude realizar tres entrevistas. Pero para poder entender más el camino que quería darle a las entrevistas, usé esta definición. Existen redes de poder muy complejas que inciden en las decisiones de las personas. Esta es, según Laura Corona, una de las paradojas de la modernidad. La idea generalizada de que estamos decidiendo sobre nosotros mismos cuando la realidad es totalmente diferente. O sea que básicamente, también lo vimos en una exposición con la doctora Cathy Wood, qué es lo que va a pasar en este sentido con la industrialización, el capitalismo y todos estos modelos económicos que van a afectar directamente en estas actividades principales, como lo es la alimentación. En consecuencia, vamos a tener un asentamiento de la industria que se vio en el Valle de Toluca a partir del siglo XX, una disminución del suelo disponible por la ocupación, obviamente, de las industrias, un deterioro ambiental, que es el que vemos supermarcado en, por ejemplo, en Toluca, el río Lerma, que era en anterioridad un río que era súper, nos ayudaba como a favorecer este sentido de los productos lacustres, la contaminación de los ríos y la fast food. Siguiente, por favor. En un estudio que hicieron los hermanos Fávila, que se titula Estudio Siseconómico del Estado, menciona que en ese tiempo se consumían 2.429 gramos de maíz y 317 de frijol. El resto de los alimentos, en propresiones pequeñas, pan, verduras y manteca, solo en los tianguis y otros alimentos de forma silvestre. Esto nos puede decir que el tipo de alimentación que teníamos en el Valle de Toluca, principalmente, lo obteníamos de nuestras cosechas, bueno, en ese momento. Ya en el sentido, los... Esta que realicé mi amigo Guillermo Escutia, su familia es Escutia Marcial. Él vive en la ciudad... en el pueblo de Temuaya, perdón. Está como a las afueras, son unos 40 minutos del centro de Toluca. Vamos a ver el contraste en comparación a las siguientes entrevistas. Él vive en Temuaya y tiene estos campos de cultivo, en el que más que nada los centros comerciales casi nunca los visitan. Ellos consumen sus propios alimentos, los siembran, los cosechan y los cultivan. Y en conjunto con su familia, sus tíos, sus primos y demás, que viven en las cercanías, intercambian productos. Es decir, si él, por ejemplo, produce huevo, su tío va a producir, no sé, este... elote, bueno, maíz, flor de calabaza, y entre todos intercambian este tipo de productos. Siguiente, por favor. La familia Costa González de mi amigo Manuel, que vive en el centro de Toluca, en la colonia Seminario, tiene principalmente productos industrializados, por que sus papás trabajan y laboran casi todo el tiempo. No se cuenta con tiempo disponible para adquirir productos, tal vez naturales o de mayor calidad, por lo que se opta por solo visitar, por ejemplo, para la carne y el pollo, las carnicerías más cercanas. Siguiente, por favor. La familia Barajas del Montes también está presente en las cercanías del centro, a unos 10 minutos más o menos. La mamá de mi amiga Etzel trabaja como profesora de universidad y su papá igual en el Instituto Electoral, por lo que pues tampoco se cuenta con tiempo, tanto tiempo para la preparación de alimentos. Ellos visitan un poco más recurrentemente los centros comerciales, sobre todo para, por ejemplo, comprar en mayor cantidad arroz, frijol, lo que podemos encontrar en Sam's o Costco, en mayor cantidad. Siguiente, por favor. Y por último, más que nada, mi familia, que es como el principal objetivo de esta investigación y el por qué elegí este tema. Estas son fotos que tengo de mi despensa y de las cuales pues siempre tengo como más consistencia de lo que hay dentro en esta pandemia. Bueno, antes que nada, mi papá trabaja en Coca-Cola, perdón, mi mamá trabaja en Bayer de México, dos empresas que se han dedicado como a, no quisiera decirlo, pero sí a la destrucción como de esto, este tipo de rasgos culturales muy importantes, sobre todo sabemos Bayer tiene un convenio con Monsanto, lo cual siempre ha puesto en peligro como a nuestro maíz y Coca-Cola pues un influenciador del aumento de enfermedades como la diabetes. Entonces, en base a esto, antes no lo podíamos ver, gracias a esta pandemia, pues mi papá se han dado cuenta que el tipo de alimentación nos ha llevado al desarrollo de muchas enfermedades. Esta foto que vemos en la esquina inferior derecha, es una foto que me mandaron apenas que estoy fuera de casa, muy orgullosos de que compraron en el mercado gelites y se pudieron preparar algo más sano y nutritivo y sí hemos notado que ha ido en disminución la cantidad de alimentos industrializados dentro de la despensa. ¿Quién te, por favor? Más que nada y en conclusión a estas entrevistas podemos darnos cuenta, también lo menciona la doctora Laura en este capítulo del libro, en el estudio que realizó en la Ciudad de México, tiene mucho que ver siempre el tiempo disponible que se tiene para la preparación de alimentos y el entorno en el que se está desarrollando la ciudad de Toluca. Cuando llegamos a la ciudad de Toluca, desgraciadamente se puede percibir el olor del río Lerma. Porque todas las industrias que están alrededor de él desembocan todos sus desperdicios químicos, por lo que ese momento ya lo vimos perdido. Y así acabo. La industrialización también tiene mucho que ver porque es más fácil ir al súper y conseguir una lata de atún, por ejemplo, que ir al mercado o sería como muy drástico ir a pescar. Y más que nada la construcción social que nos hemos hecho como pueblo, de decir simplemente pues hay trabajo, me lo pagan mejor, entonces mejor me meto en una empresa y sale mucho mejor que tal vez comprarme un campo y ponerme a cosechar. Mintz tiene esta idea de cómo los significados que las personas asignan a sus actividades diarias, desde su propia tradición histórica, entran en conflicto con los significados externos, impone la acción del poder económico, social y político. Siguiente, por favor. Y ya por último, ¿qué es lo que está pasando? Nada más bien no tiene que ver con la fisiología, sino con la identidad y la construcción social. Siempre vamos a alimentarnos de lo que estemos rodeados, básicamente. La alimentación es el medio más fácil para llegar a las masas, por lo que la industrialización lo va a usar en este sentido. En Toluca, siendo una ciudad industrial, teniendo gente trabajadora, va a preferir mil veces dar de comer solo para alimentar, que en realidad por como llenar el alma, hablando de una manera más romántica. Y entre más alejados estemos de la ciudad o de estos rastros industriales, pues vamos a tener más rastros de cocina tradicional. Y Oseguera plantea que hablamos más bien de un proceso de socialización que toma la corriente modernizadora de los nuevos procesos existentes en Toluca para la obtención de alimentos. Bueno, en este sentido, solo usé como la base de su teoría. Y que al final lo maneja así él, tenemos un sujeto que está sujetado a la tradición. Es por eso que siempre al final del día, a pesar de lo que comamos o de lo que decidamos incluir en nuestra dieta, siempre, siempre vamos a tener como esa cercanía hacia lo tradicional y nuestra gastronomía. Es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas felicidades. Esta es la última presentación de la mesa 1. Por lo que vamos a dar paso a las dos comentaristas que tenemos para nuestros alumnos. En primer lugar, en primer lugar, perdón, tenemos a la doctora Melisa Bix-Cupal. Y voy a presentarla y después ella va a hacer los comentarios. Es investigadora independiente, doctora en antropología social por la Universidad de Texas en Austin. Sus principales líneas de investigación son comida, derechos culturales, patrimonio y turismo, teorías de la representación y grupos indígenas, museos. Actualmente es curadora invitada de la exposición internacional por Hostile Terrain 94, Terrain Hostile 94 en Austin, Texas, sobre las muertes de migrantes en el desierto de Sonora, basado en el trabajo del antropólogo Jason de León en México y Arizona. Tiene publicaciones en prensa, el gusto por los sabores tapatíos, una ciudad cambiante, un paladar cambiante. Tiene el capítulo del libro La Comida, los sentidos y la ciudad. Y otro que es turismo culinario, estudiar en el extranjero y la comida. A ver, ya me perdí. Estudiar en la comida, los sentidos y turismo culinario, estudiar en el extranjero y la búsqueda de una experiencia antiturística. Estos dos últimos están en inglés. Ha sido profesora del diplomado en varias ediciones, además que es colaboradora en distintos proyectos de nuestro grupo de investigación. O sea que es una conocida muy querida. Y nos da mucho gusto que este día nos pueda comentar los trabajos de nuestros estudiantes. Por un tiempo os suplicamos que sea no mayor a 15 minutos. Gracias, Melissa. Buenos días, gracias, Miriam. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, todos estamos juntos virtualmente. Entonces, me da mucho gusto que me invitaron a compartir la última sesión de ponencias de los alumnos de este diplomado. Bueno, primero, como siempre, quiero agradecer a las doctoras Laura, Katy y Miriam por incluirme. Y también quiero felicitarlas porque yo sé que este ha sido una sesión del diplomado un poco diferente de los anteriores. Y también quiero felicitar a todos los alumnos. He tenido el placer de escuchar a todas las mesas que se han presentado. Y la verdad es que ustedes han hecho unos trabajos excelentes bajo unas circunstancias muy difíciles. No sé si estuvieron todos cuando, antes de empezar la mesa formalmente, platicamos un poco de los cambios en las fiestas y las ferias que hemos, bueno, digo hemos, aunque yo estoy en los Estados Unidos, este me siento, este mi corazón está en México. Y este, lo que han experimentado este año tan difícil y una de las cosas que yo pienso que una de estas ponencias de esta mesa con esa idea de la resiliencia y las formas en que están encontrando de celebrar o este, aunque están cambiando las circunstancias, las formas de unirse y de compartir las cosas que sí son importantes o puede ser que cosas que ya se han ido a este al lado, ya están resaltando otra vez como algo importante que queremos hacer. Este, con eso voy directamente a las ponencias individuales. Este, primero con Diana Karina, este, felicidades por tu trabajo que hiciste. Yo pienso que es muy interesante pensar, este, en los adultos jóvenes porque yo pienso que es con ellos, este, que se puede ver y notar muchos de esos cambios, especialmente la gente que estaba viviendo independiente, independiente de su, de su familia y ahora, este, que, que muchos han regresado a casa, ¿no? Este, para pasar la, la contingencia, este, juntos. Yo pienso que también es interesante que elegiste platicar con gente de Texcoco y también de Xochimilco, este, porque este, claro, cada entorno es distinto y, y, y eso nos puede, nos puede dar como una, una mirada en, en cómo están viviendo esos cambios, este, en varios lugares, en varias partes de la ciudad. La idea de la, de la comensalidad entre la familia es, es otra cosa que es muy interesante ver durante esta pandemia, ¿no? Este, porque normalmente no sé si en muchas casas antes puede ser que los domingos era este domingo este de comidas familiares muy grandes, este, con mucha gente que viene de, de muchas partes, ahora no se puede hacer eso. Este, 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 pero también tienes la situación de que ya están juntos, este, gentes o familias, partes de la familia que ya, que, que, que durante tiempos normales, decimos, no conviven en la misma casa. Eh, era interesante para mí, eh, el caso de, de la persona con quien hiciste la entrevista que, que dice que ya la familia no se come junto, este, que es, que ya no comen juntos y que antes de la pandemia sí, era más, este, porque en las otras familias, este, lo que ves es que sí están comiendo más, este, juntos y sería interesante saber, este, un poco más del porqué, de, de eso, este, porque es una cosa que también he estado haciendo, este, investigaciones pequeñas aquí también, y una de las cosas que sí se nota es que sí, en, en unas familias, eh, la comida es algo que sí se une todos los días, este, como creo que, que dijo uno de tus, eh, interlocutores, es para tener como un pequeño cambio de la escuela virtual o el trabajo virtual, si están trabajando así, también, este, este, para juntarse y hablar, este, 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 y今年 mucho más clave, este, como todo el mundo está en casa, todo el tiempo, entonces, este, aprovechan un poco de las comidas, este, para no, para tener un espacio personal, y sería interesante, este, pensar en eso, este, en eso un poco. Y también me gustó cómo hablaste de los ritos y las anécdotas de las tortillas porque creo que eso es muy interesante también porque sí, dentro de la familia cada quien tiene sus gustos y cómo se acomoda esos gustos dentro de un grupo familiar es una cuestión muy interesante. Y yo pienso que si te interesa, vale la pena mucho seguir lo que está, cómo vamos saliendo, espero, de la contingencia para resumir patrones, qué cambios vamos a ver, si vas a seguir comiendo con tu familia, con tu pareja, cómo van a cambiar las cosas. Y como bien dijo el doctor Andrés Medina, cuando platicé, yo pienso que sería interesante ver cómo cambian los modos y las formas de convivir en la ciudad después de la contingencia. Próximamente voy con Jesús que veo en el chat que le dicen Lupillo y primero le quiero agradecer compartir una experiencia tan dura y difícil. Y lamento mucho la pérdida de tu papá y todo lo que vivió tu familia durante este periodo. Y gracias por compartir eso con nosotros y también por tomar las experiencias que has vivido y convertirlos en algo que nos puede dar más información y más compasión para lo que está pasando en muchas personas. Este me gustó mucho la forma en que nos enseñó los mapas de cómo cambiaron sus compras, las rutas de las compras y los porqués de esos cambios. Pienso que muchas veces es algo que es que la gente fuera de la ciudad, pero aún este gente dentro de la ciudad que viven en varias partes de la ciudad es como la ciudad es tan grande. Y yo también viví unos años en la Ciudad de México y me acuerdo de los pasos para hacer las compras y todo eso. Y eso se complica mucho, especialmente si uno no cuenta con coche particular o en tiempos cuando no quieren usar transporte público. Y entonces todo el esfuerzo que es hacer la despensa. Yo sé que es algo y especialmente cuando hay solo, bueno, en este caso, tú tenías que hacer todas las compras tú mismo porque la familia se enfermó. Y entonces la combinación de la autonografía que hiciste con esos datos más objetivos de los mapas y de dónde hicieron compras y por qué. Era algo que nos dio un retrato muy rico de cómo se vivió una parte de la pandemia en esa parte de la Ciudad de México. También creo que combina con la ponencia de Diana Cargina también porque vemos que hubo cambios en cómo la familia se juntó. Creo que es interesante también que notaste que antes de que todos se enfermaron, estaban comiendo mejor, con comidas más saludables, con alimentos más saludables y que todos estaban juntando en la mesa para comer. Y luego cuando las cosas se pusieron peor, que también recibieron apoyo de familiares fuera de la casa. Y yo pienso que eso también es algo que sería interesante pensar no solo en tu familia, pero si no en las familias y en los barrios o en las calles. Porque yo, por ejemplo, conozco que algunos amigos, por ejemplo, se unieron en su calle, en su barrio para hacer compras. Una persona se va a comprar el queso, alguien se va a comprar esto en granel. Entonces se están juntando y sería interesante pensar en si esos lazos van a tardar después de la contingencia. Y otra vez, gracias por compartir tu experiencia y me has sentido pésame. Y este, para concluir, estoy con la ponencia de Magali, también este, como los demás, las otras dos ponencias, este, está hablando de un entorno, este, urbano. Y yo, bueno, viví en Guadalajara tres años y pasé muchas veces, este, por el río Lerma, en el camión entre Guadalajara y la Ciudad de México. Y sí, este, era una cosa impresionante ver que, bueno, la contaminación, este, que era notable, este, las ventanas del camión, ¿no? Este, todo lo verde y, aunque estaban en obras de limpieza y todo, este, se notaba que, que era un río, este, muy, muy abusado y muy maltratado. Este, pienso que me gustó, este, la comparación entre las familias, este, uno que estaba, este, más alejado del centro de la ciudad y los demás que estaban, este, juntos. Y aunque, aunque los que estaban más cerca al centro, con las fotos de la despensa, también se nota, este, diferencias entre esas familias, ¿no? En las cosas que están buscando. Y una de las preguntas que tengo, porque, este, como notaste la foto que mandaron tus papás de su taco de quélites y quesito, este, este, si es, si era algo que ustedes como familia decidieron hacer, este, mientras estaban conviviendo durante la contingencia, si hicieron, este, un esfuerzo, este, familiar, este, para hacer algunos cambios, o este fue por motivo de tu influencia, o este, o si ellos también estaban viendo, porque yo sé que publicaron muchas cosas sobre este comer saludable, este, para mantener la salud, y, y cómo, cómo la gente está interpretando qué quiere decir comer saludable, ¿no? Y, este, una de las cosas que sería interesante, porque yo no conozco bien a Toluca, y sería interesante saber si, si hay, este, la oportunidad dentro de la ciudad de comprar en tianguis o mercados sobre ruedas, o si es, eso es algo que solo pasa, este, en ciertas partes de la ciudad, ¿no? Este, porque, como han mencionado, este, los demás también, eso de, de tener acceso a la comida fresca, este, a los alimentos frescos, también es, es otra, es otra rama de, de la alimentación. Y, otra pregunta que tengo, es que, si tú sabes si, esos alimentos que están, este, vendiendo así frescos, si están creciendo, este, con agua, si están entregadas, este, con, con agua del río Lerma, y si hay, este, si la gente se preocupa, este, por niveles de metales, o, este, otras, este, cosas dentro de los alimentos, este, este, a un frescos, que se puede comprar. Y con esto termino mi participación, este, para ceder la palabra a la doctora Laura. Gracias. Perdón, muchas gracias, Melisa, muy interesantes tus, tus apreciaciones, este, vamos a continuar, porque estamos colgados en el tiempo, pero habrá oportunidad en el diálogo de que Magali conteste tus preguntas. Muchas gracias, Melisa. Te reiteramos las gracias por esta amable participación. Ahora va a comentar la doctora Laurelena Corona de la Peña, a quien tengo el gusto de presentar. Ella tiene una primera formación como licenciada en dietética y nutrición. Estudió la licenciatura de etnología, maestra y doctorado en historia y en la historia en la ENA. Ha realizado investigación sobre las cocinas de México, de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México. Es autora de distintas publicaciones sobre temas de antropología de la comida en la cuenca de México, en colaboración con la doctora Katherine Goodes-Shelman. Coordinó el volumen comida, cultura y modernidad en México, perspectivas antropológicas e históricas. Y co-coordina desde su inicio en el 2012 el Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales, programa que se desarrolla anualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Con mucho gusto le damos la palabra a la comentarista de casa, que es Laura Corona. Gracias. Adelante. Muchas gracias a la doctora Miriam Manrique por la presentación. Quiero comentarles que es un gusto compartir la mesa con la doctora Melissa Vicks. Y le agradezco a la doctora Melissa su apoyo a esta novena edición. En primer lugar, quiero felicitar a los tres ponentes por sus trabajos y por sus exposiciones. Las tres fueron excelentes, tanto en el contenido como en la forma de presentarlo. Las tres muestran, dan cuenta de la dificultad de realizar trabajo de campo y las formas creativas, como lo resolvieron en cada caso. Los tres trabajos son muestra de una investigación en la que dialogan sus primeras formaciones de nutrióloga, de arqueólogo, gastrónomo y de gastrónoma con la antropología. Los tres trabajos tratan temas abordados en el diplomado y como lo dijo Melissa, los trabajos, lo mismo que el propio campo de estudio, han tenido que adaptarse a las circunstancias actuales. Entonces, me da mucho gusto ver que los tres tienen una claridad en cuanto a su metodología y sus resultados y la forma de presentarlos. Y por eso reitero mis felicitaciones para los tres. En el caso de Diana Karina, me parece muy interesante la propuesta que hace sobre la comensalidad. Nos da propiamente una definición desde su perspectiva. Y también nos muestra la manera en que resolvió cómo hacer un registro etnográfico de esta comensalidad en estas condiciones de la pandemia. Me parece muy importante este comentario que hizo sobre cómo, al preguntarle a sus entrevistados sobre las distintas cuestiones de la comensalidad, eso hizo que estos entrevistados tuvieran una propia reflexión sobre su alimentación. Se nota la formación de Diana como nutrióloga, tanto en las preguntas como en la forma de presentar sus resultados. Y me gustó muchísimo la forma en que terminó, la conclusión que dio. Es un resumen de su trabajo, pero también es un resumen de todo lo que hemos abordado en el diplomado. Ella nos dice, somos lo que comemos y también lo que compartimos. Entonces, nos está hablando de esta reciprocidad, de esta construcción social de la comensalidad. Y también dice, somos nuestra cocina y nuestra sobremesa. Ahí nos está hablando de todos los procesos, tanto para la preparación como para consumir los alimentos. Y también dice, somos los rituales que hemos aprendido y los que estamos construyendo. Entonces, cuando nos habla de los rituales que se aprenden, es esta construcción cultural y el dinamismo, porque lo seguimos construyendo. También los tres trabajos, como dije, son un diálogo entre la disciplina que tiene cada uno de ellos y esta perspectiva etnográfica. Y entonces, yo tendría una pregunta para Diana, que si hay tiempo, pues estará bien que nos comente un poco. Y si no, pues es para reflexionar. ¿Cómo cambió tu perspectiva, Diana, de nutrióloga, a partir de incorporar en tus trabajos este enfoque etnográfico? O sea, ¿cómo ves tú antes y después de la etnografía? Bueno, luego, quiero referirme a Magali, antes que a Lupillo. De Magali nos habla de qué está pasando la comida y la modernidad en la alimentación de las familias toluqueñas. También nos muestra un diálogo multidisciplinario. Y me gusta mucho que nos habla tanto de lo que encontró como de lo que le fue difícil. Esta es una parte que me parece muy importante en una investigación, dar cuenta de los alcances y limitaciones. Y nos habla de una experiencia difícil por el trabajo de sus papás y el resultado de la pandemia como una reflexión familiar e individual sobre el consumo de alimentos industrializados y analiza los factores asociados a la incorporación de estos alimentos en Toluca. Entonces, bueno, me parece un buen trabajo y creo que escuché la campanita, Miriam. ¿Ya me quedan cinco minutos? Tienes cinco minutos. Ah, gracias, Miriam. Y bueno, dejé el final a Juan Jesús a Lupillo. Me parece un trabajo muy claro de autoetnografía que muestra las circunstancias de padecer el COVID-19 a nivel personal y familiar, en el que reconoce cómo los lazos familiares y la buena alimentación les permitieron como familia pasar esta circunstancia. Aquí quiero destacar y agradecer, Lupillo, su gran valor para realizar y presentar este trabajo. Y en ese sentido tienes todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por compartirlo. Sabemos que es una fuerte experiencia y como bien lo dijo Melisa, le da un rostro muy humano y muy cercano a esta pandemia que empezó desde lejos, desde otros países y con puros números. Y este es un trabajo, como dije, de los otros dos, multidisciplinario en el que estás aplicando tus conocimientos como arqueólogo, gastrónomo y ahora etnógrafo. Y bueno, para concluir, quiero decirte que tanto el maestro Leonardo como yo te enviamos a ti y a tu familia un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y esperamos que continúes trabajando con esta calidad. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pues ahorita tenemos 10 minutos para diálogo, pero creo que sería más pertinente que los ponentes contestaran algunas de las preguntas que les hicieron las comentaristas. Le damos la palabra en primer lugar, si así lo desea contestar, Diana Karina. Pues gracias a ambas comentaristas. Y respondiendo a la pregunta de la doctora Laura, creo que el tener este acercamiento con la etnografía pues así marca un antes y después en mi práctica profesional, porque aunque sí tenemos de formación un panorama de las determinantes de la elección de alimentos y de las determinantes de la salud, se queda muy en el análisis teórico y no se da ese acercamiento con los rituales como tal, con estas costumbres y estas actitudes hacia los alimentos, que no es simplemente algo que lo determina, sino algo que está muy introyectado y no es tan fácil como decir como, ah, eso también implica, eso también influye en cómo comes, sino se requiere en algunos casos analizarlo, pero en otros, en la práctica clínica y en el estudio de la alimentación lo que vimos al inicio del diplomado, no estamos para juzgar ni para emitir juicios de valor, mucho menos sobre la cultura y la manera de alimentarse de otras personas, sino analizarlo y observarlo y tomar en cuenta esa arista cuando se habla de salud y de relaciones en torno a los alimentos. Y pues sí, eso, o sea, sí, definitivamente, marco un antes y después en mi práctica como nutrióloga y eso me hizo decidirme a lo que quiero dedicar, el futuro de mi práctica profesional. Gracias. ¿Qué otras preguntas? A ustedes. Gracias por tu participación en los comentarios. Lupillo, ¿algo que quieras comentar, por favor? Sí, bueno, gracias a todos por sus comentarios, a los compañeros por los mensajes que me han mandado por el chat, no tengo problemas para contestarlos, les agradezco mucho sus palabras de aliento y pues para mí fue una experiencia muy fuerte y pues ya viendo el trabajo desde la perspectiva arqueológica, como gastrónomo y desde la etnografía me permite revalorar muchas cosas de las prácticas sociales que aún se conservan y que se están perdiendo, como el valor de la familia, de tener una familia un poco más extensa, puedas convivir entre todos los integrantes y eso te ayuda mucho para poder soportar este tipo de adversidades, porque sabemos que en el futuro va a seguir pasando dos cosas así, o sea, esto va a ser, son eventos naturales que van a seguir pasando, ¿no? Pero te permiten revalorar la familia de cómo se está viendo una familia en la actualidad por el sistema económico, la forma de pensar en la actualidad y cómo podemos retomar la familia de, bueno, esta forma de familia tradicional, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que aún conservamos esa forma de familia extensa y ha sido, bueno, sí ha sido un poco interesante, ya desde el ámbito como etnógrafo, como antropólogo, revalorar todas estas cosas que uno no conscientiza porque es tu forma de vivir, ¿no? Entonces ya cuando haces un análisis profundo a partir de una situación difícil es cuando puedes ver con más claridad algunas cosas. Les agradezco a todos el apoyo a la doctora Laura Leonardo y por todo el apoyo que me brindaron para hacer el trabajo, a todos los integrantes del diplomado, a mis compañeros, gracias. Gracias a ti Lupillo y pues casi no hay palabras en unos momentos así, pero sabes que hay solidaridad de todo el equipo y muchas gracias por tu presentación, muy aleccionadora también como aprendizaje de vida, gracias. Y ahora pasaríamos con, no, gracias Lupillo. Magali, Noemi, ¿alguna cosa que quieras comentar de los comentarios que te hicieron las doctoras Melissa y Laura? Muchas gracias, este, refiriéndome a las preguntas que me hizo la doctora Eli, que cuál era la dinámica, la verdad es que este tipo de alimentación lo hemos, nos ha costado trabajo porque como mencioné, mis dos papás trabajan, desde siempre mi casa, su casa con el Justin, está vacía, ¿no? El único momento en el que está ocupada era, bueno, eran las nueve noches antes de la pandemia, yo crecí con mis abuelos, es por eso que siempre tuve como este acercamiento a los días de plaza o que de repente mi abuela hacía este tipo de, por ejemplo, tortillas a mano, o que me llevaba a la tortillería, estos acercamientos los tuve gracias a ella. Bueno, me fui aproximando ya cuando empecé a estudiar gastronomía, pero creo que el momento en el que todos pudimos reflexionar en ese sentido fue cuando empecé el diplomado, que pude conocer a más gente que tenía esta perspectiva, que pude aprender, que pude como abrir mi panorama en cuanto a mente, y también incluyó mucho que me fui a vivir dos años a Oaxaca. Entonces, tener un acercamiento mucho más riquísimo en ese sentido de cultura, pues me ayudó a darme cuenta que yo quería saber, yo quería entender, yo quería aprender sobre el entorno cultural. Llega la pandemia, mis papás, al ser personas vulnerables, pues desde marzo están en casa, entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a ver qué pueden hacer para mejorar su salud, porque por algo son personas vulnerables, ¿no? Entonces, van más seguido a los días de plaza. Bueno, ahorita no tanto porque no están tan abiertos al público, pero los que ya se van abriendo poco a poco, pues tratan de visitarlos. De hecho, mi trabajo principal, el trabajo que yo iba a hacer, era sobre el mercado 16 de septiembre, el que está en el centro de Toluca. O sea, en él todavía podemos encontrar algunos vestigios de esto. Por ejemplo, las señoras que están a nivel de piso vendiendo sus quelites, era algo en lo que yo estaba muy interesada, pero pues cerraron el mercado por la pandemia. Así que decido esta contraparte, o más bien esta alternativa de tema, para aún así poder adentrarme en este tema que yo quería, ¿no? Que como toluqueña no estoy del todo consciente, que gracias al diplomado pues tuve que, o pude usar una mirada más etnográfica en ese sentido, que me iba a ayudar a entender todo esto. Y creo que con esto ya también agradezco también la reflexión de la doctora Lau, porque sí, la verdad, sí me costó mucho trabajo, porque no estaba tan acostumbrada a hacer este tipo de trabajos e investigaciones. También las herramientas que nos pudieron brindar a lo largo de la estudiación que me sirvieron bastante. Y pues creo que sería todo, me parece que contesté. Ah, lo del río Lerma, que si se rían con aguas negras, me parece que sí, hay cultivos que sí, en cuanto a las empresas que tienen muy industrializados sus procesos, mis campos de cultivo no sé, no estoy segura si para alimentos, pero al menos, por ejemplo, el pasto que tienen cerca de sus industrias o los árboles, utilizan, hay una fábrica de aguas tratadas, igual, por eso mucha gente se queja del olor que tiene Toluca, porque a veces ya sea el olor de la fábrica de croquetas, o la tratadora de agua, o el río Lerma incluso, llega un punto en el que suelta un olor muy peculiar, pero sí se usa de una manera alternativa, ya tratada, y hay asociaciones que se están encargando de poder salvar este río, porque sí, sí es como un elemento súper importante en cuanto a la alimentación, sobre todo para los productos lacustres. Gracias Magali, ya no nos queda tiempo para más intervenciones, porque ya se cumplieron los 10 minutos dedicados al diálogo con los compañeros. Da tiempo de un aplauso Miriam, para todos. Da tiempo de un aplauso, eso sí. Sí, pues, muchas gracias, las tres ponencias muy interesantes, los comentarios excelentes como siempre, y damos por concluida la primera mesa de esta sesión final de la novena edición del diplomado, y pasamos a un descanso de solo cinco minutos, para que no se cuelgue tanto la sesión como la vez pasada, y regresamos para que vayan por un café o estirar las piernas, etc. Y regresamos en cinco minutos, gracias. 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 Ya pasaron. Ya pasaron. Hola. Están cinco minutos. No sé si queremos esperar o que empiece con las presentaciones de... Bueno, es siguiente mesa, ¿no? Es hora de presentar a Enrique. Sí. Pues, yo creo que empezamos, Katy, porque si no nos vamos recorriendo y... Sí, sí. Bueno. Está bonita. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Este... Estamos... Ya están nuestros comentaristas. Veo a Jack y veo a Rosario. Bueno, en esta mesa está Rosario y Erika. Hola, Jack. Hola. Hola, Jack. Hola, doctora Rosario. Buenos días. Buenos días. Este... Pues, yo creo que empezamos, ¿verdad, Laura? Yo presento a Enrique y luego Enrique presenta la mesa. Ah, bueno. Buenas tardes a todos. Este... Terminamos el primer descanso entre la mesa uno y la mesa dos de esta tercera clausura de la novena edición del diplomado, comida y culturas alimentarias en México. Ah, la mesa dos se llama significados locales en la comida. El morador de esta mesa es el licenciado Enrique Martínez Velázquez. Enrique es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre otros, ha participado en el Congreso Nacional sobre Cocina Tradicional Mexicana en el Coloquio Internacional de Antropología y Etnografía de la Alimentación. También ha participado en diversos cursos y talleres sobre comida, cocina tradicional, gastronomía, patrimonio y turismo. Ah, actualmente coordina el programa de apoyo a la investigación, difusión y medios digitales en la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina. Realizó su tesis de licenciatura sobre alimentación en una región indígena de Oaxaca y forma parte del equipo académico de diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México de la ENA. Enrique, te paso la palabra para la mesa dos. Muchas gracias por la presentación, doctora Katy. Y gracias a todos por estar, por continuar aquí con nosotros. Saludos a los que están en YouTube. Y pues vamos a dar comienzo entonces a la segunda mesa del tercer simposio de clausura. El primer ponente es Gustavo Farelas Domínguez. Él nos presenta Tepetlixpa, una mirada a los surcos, simbolismo y su descontextualización al plato. ¿Gustavo? Sí, muy buenos días. Me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Voy a compartir tu presentación. Y me vas explicando. Cuando te falten tres minutos, vas a escuchar la campanita. Sí, bueno, estoy conectado desde el celular porque aquí pues la conexión puede fallar mucho. Bueno, entonces, antes que nada, pues muy buenos días a todos, a las personas que nos acompañan, que están detrás de la transmisión. Y quiero agradecer infinitamente a la doctora Yuribia Velázquez y al licenciado Enrique Martínez por el apoyo brindado para llevar este trabajo que lo he titulado Tepetlixpa, una mirada a los surcos, simbolismo y su descontextualización al plato. Perdón, ¿me pueden apoyar con la siguiente? Ok, el contenido de este trabajo está dividido en cuatro apartados. Bueno, y anexé una foto más en donde hablo precisamente sobre el proceso de la trampa o la preparación, una galería de fotos y un pequeño, este, conclusiones. Bueno, para empezar a hablar de este trabajo, yo creo que es importante saber quién es Gustavo Farelas. Bueno, pues, Gustavo Farelas es el resultado de cuatro décadas de historia. Es hijo de don Nicandro Farelas con oficio de plomero y a quien le gustaba arreglar diferentes artículos eléctricos y al que no se le complicaba nada. Era un buen preparador de chicharrones para sus hijos y para sus nietos. Bueno, mi mamá, doña Maclovia Domingas Tapia, oriunda del estado de Morelos, de la comunidad de Higüeyapan, y quien era una buena cocinera. Sabía del telar de cintura, hablaba muy bien el náhuatl y le gustaba elaborar quesos porque esa es una actividad que su mamá le enseñó. Bueno, don Eligio Farelas, que un campesino amante de su tierra, y doña Ventura Villalba, a quien por mucho tiempo acompañé al campo cuando se trataba de llevarle el itacate a mi abuelo. Y recuerdo aquellos momentos cuando llegábamos al campo y nos dedicábamos a buscarlo entre las milpas. Lo encontrábamos y nos sentábamos en los bordos que él confeccionaba y en los surcos. Y ahí es donde sacaba la comida a mi abuela y empezaba a compartir esta comida. En ocasiones yo veía como una milpa se movía y de repente se caía. Y yo le preguntaba a mi abuelo que qué pasaba y decía es que se la está comiendo la tusa. Entonces yo le preguntaba que qué iba a hacer y dice pues voy a colocarle una trampa, ¿no? Y al día siguiente cuando regresábamos nuevamente con mi abuelita a darle su itacate, veía yo la tusa que ya había sido colocada y eso me llenaba de mucha impresión. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Bueno, para entender esta parte simbólica y la parte mística que tienen los espacios, las comunidades, ¿por qué se llama en la cara del cerro? Bueno, pues la fundación de un pueblo en su mayoría está ligado a procesos místicos y mágicos. Los masehuales, los chamanes, los sacerdotes y los astrónomos se encargaban de hacer visible lo invisible mediante procesos mágicos y adivinatorios para darle nombre al lugar. Se basaban en los sueños y en los augurios para llevar a cabo la materialización del lugar. Trazaban líneas en la bóveda celeste que posteriormente serían trasladadas a la tierra y de esta manera daban orientación al lugar mediante los cuatro puntos cardinales. Una, algo que podemos notar fue en la construcción de Teotihuacán, pues esa construcción se basa en la disposición del sistema solar. Dice que no se sabe con exactitud cuándo sucedió la fundación de Tepetlixta, debido a que no se tienen datos consistentes. Lo cierto es que sí se encuentran con datos históricos que dejó Chimalpaín en su séptima relación y como lo menciona el investigador Mario Serrano Abelar, que en 1323 un gobernante de nombre Xochitl, con título de Tecpaneca, gran señor, fue impuesto como gobernante a Tepetlixta. Este, a pesar de tener este título de gobernante, se menciona que tenía un título menor, pues menciona que pidió apoyo para vivir bajo el pochot y a la sombra de los manahuasclis astillejos, nombre que reciben ahora y que se conocen como el cinturón de Orión. Metafóricamente hablando, podemos decir que se acoge bajo la sombra de gobernantes más poderosos. Y bueno, la crónica también dice que para obtener este predio debió haber cedido, para obtener este respaldo, debió haber concedido un predio en Cuilotepec y esto sería como marca la historia de Tepetlixta. Bueno, pues nosotros nos encontramos al suroriente del Estado de México, en el pequeño municipio de Tepetlixta. La mayor referencia que tenemos de este lugar es que nos encontramos frente a los majestuosos volcanes del Popocatépetl e Iztazigua. Se describe, es de lengua náhuatl y significa de lengua náhuatl, que es Tepetlixta, Ixpan, cara o superficie, por lo cual Tepetlixta se describe como en la cara o superficie del cerro. Cuenta con dos delegaciones, San Esteban Cucuautitla y Nepantla, siendo este último cuna de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz. Sus límites se encuentran al oeste con el municipio de Juchitepec, al noroeste con el municipio de Ozumba y al suroeste con el estado vecino de Coautla, Morelos, siendo Atlatlauctan y Totolapan los municipios colinantes. Pero una característica también que podemos mencionar de Tepetlixta es que a lo largo de dos kilómetros que une la Ciudad de México con el estado de Morelos, se vende el producto cárnico de la cecina y es una actividad comercial, pero la actividad agrícola es la que está más arraigada a la comunidad de Tepetlixta. Aquí en este lugar se siembra el maíz, el frijol, la calabaza, jitomate, tomate. Se encuentran con algunos árboles frutales como peras y manzanas, algunos árboles endémicos como el tejocote y el tlajenicuil. Bueno, ¿me ayudan a la siguiente, por favor? Bueno, aquí voy a retomar algunas palabras que en algún momento escuchaba de la doctora Melissa Weiss, que hablaba de los olores y que mencionaba sobre una investigación independiente. Entonces, eso me dio pauta para realizar este trabajo también, como la licenciada Mariana Castillo, que hablaba que no solamente la comida es un proceso para satisfacer necesidades, sino que involucra más sentido, sino que va más allá y busca más, busca desembariñar todos esos incógnitas que tiene la comida. Bueno, y para poder entender el sistema de la milpa, yo creo que es necesario entender lo que es el surco como una técnica de cultivo. Y bueno, la manera de obtener estos surcos es empleando un arado, que como sabemos es un artefacto que fue introducido por los españoles. Y antes de la llegada de la tecnología al campo, mulas y bueyas eran utilizados como animales de tiro para realizar estas tareas. El personal encargado de realizar este trabajo establece la profundidad que debe tener el surco. Deberá conocer de las características del suelo, pues la tierra arcillosa resulta ser la más idónea que la arena, ya que esta no permite que el surco dure por mucho tiempo debido a que está propensa a la erosión que la arcilla. Un buen campesino debe de tomar en cuenta todas estas características, debe de ser muy observador, pues de esto dependerá que haya una buena cosecha. Bueno, y si hacemos otra connotación a lo que es el surco, podemos decir que también el surco hace reverencia al simbolismo y a la anatomía humana. Y esto lo podemos ver en los pliegues que tiene la piel, en las palmas de las manos y cuando llegamos a una edad adulta, cómo es que se nos van formando estas arrugas. Algo también que me pareció muy interesante cuando me encontraba yo en la Ciudad de México es que en el centro histórico de la Ciudad de México se encuentra el Mercado Velardo Rodríguez. Una de tantas características que encontramos en este espacio destinado al intercambio comercial de productos del campo es que en su interior alberga pinturas y murales que pintaron discípulos de Diego Rivera y hacen alegoría al surco, a un montículo de tierra que asemeja ser un seno de mujer donde brota la vida en forma de milpa, albergando dentro del mismo seno una gama de diversos productos y animales que están estrechamente relacionados al cultivo de la milpa y de los procesos de la nextamalización. Otra referencia que podemos encontrar es en el Palacio Nacional donde se encuentran algunos murales también que pintó Diego Rivera y que hacen alusión al surco y a la milpa y si nos vamos más al sureste, en Cuernavaca, Morelos podemos encontrar en el antiguo Palacio de Cortés un mural donde la milpa y la técnica de cultivo son un eje fundamental en una composición. Bueno, aquí también el surco está muy ligado a las cuestiones religiosas. Un ejemplo que tenemos aquí de Tepetlispa es que el 3 de mayo se festeja, es un festejo nacional, pues este día se festeja la Santa Cruz. Los pobladores de Tepetlispa año con año se dan cita subiendo a la punta del cerro en donde se llevará a cabo la petición de la lluvia mediante cantos, rezos y copal. La gente con devoción acude con alimentos que prepara en su casa y que luego son llevados hasta el lugar sagrado. Los tamales y los moles son confeccionados especialmente para esta ocasión. Las tortillas azules y blancas son hechas tradicionalmente. Son envueltas en unas servilletas bordadas que están bordadas precisamente para esta ocasión y que aluden a esta fecha. Se colocan en el altar el pulque, el tequila, el pollo, la gallina y diversos obsequios que le llevan a la Santa Cruz. Al término de esta misa, se quema un ensarte de cohetes que se puede escuchar a lo largo y a lo ancho de Tepetlispa, finalizando con una convivencia donde todos los participantes se comparten los alimentos. Y bueno, algo también importante que podemos mencionar de esta parte simbólica y de la parte religiosa que tiene es que acá en Tepetlispa se realiza un desfile por las calles principales de la comunidad. Los campesinos marchan en sus camionetas y tractores adornados alusivo a la actividad de la siembra y algunas ocasiones se pueden ver a unos animales de tiro, como mulas y caballos, que cargan al lomo el arado que será utilizado para la siembra. Manojos de milpas son atados a sus costados y en los postes de las calles principales también son adornados con esta milpa. Recorren todo el camino en donde llegarán al lugar en donde se llevará a cabo una misa, en donde los campesinos piden a su manera una buena cosecha. En ocasiones la gente se puede ver que llevan sus morrales en maíz y en paliacates rojos. Bueno, otra cosa que también es importante para mí y que es a partir de este momento cuando se empieza a forjar esta parte de la comida es el simbolismo de los alimentos. Dice que en la actualidad comer carece un acto que no tiene ningún significado relevante. Comemos sin prestar atención y ni ponemos los sentidos a la disposición de la comida. Comemos por el simple gusto y para satisfacer necesidades fisiológicas. Incluso no prestamos atención al acto de cocinar y creemos que realizar esta quehacer no tiene ninguna relevancia, pero cocinar y comer nos remota a los principios de la manifestación del hombre y la visión del mundo cultural que lo rodea, transformado un acto simbólico. Como lo menciona Oscar Sánchez en su texto del libro Símbolos del Desierto, Comer y Cocinar, Naturaleza y Cultura, donde dice que todos los productos crudos sufren una transformación simbólica porque se tienen que desprender de una envoltura, porque se tienen que lavar o porque se tienen que cortar y agregar a una cazuela cultural. ¿Me permiten con la siguiente, por favor? Ok, el simbolismo de los alimentos. Como lo mencionábamos, pues son estos procesos que se llevan a cambio, perdón, en donde todos los productos van a sufrir un cambio morfológico. ¿Me acompañen con la siguiente, por favor? Es aquí cuando el tema se vuelve más interesante, desde mi punto de vista, porque aquí es donde vamos a amalgamar todas estas ideas que ya habíamos comentado y que al final de cuentas el simbolismo es como lo vamos a aterrizar en una preparación culinaria. Bueno, la tusa y la trampa. El trabajo que a continuación se escribe es el resultado que se obtuve de las observaciones hechas al espacio de cultivo con la finalidad de exponer los resultados, así como los procesos que me llevaron a entender el simbolismo del surco para posteriormente enfocarla a una expresión culinaria y artística, sin olvidar su contenido y sus procesos antropológicos. La trampa de la tusa nace de la necesidad por encontrar el diálogo de dos que se sientan a la mesa, procesos donde la comida deja de ser un producto de inmediatez, hacer parte de una propuesta de contemplación que nace a partir de las vivencias pasadas y de la interpretación de mis recuerdos. Bueno, la trampa es un artefacto muy ingenioso que los campesinos utilizan para matar las tusas. Este artefacto está compuesto de seis partes que cuando se ensamblan forman una estructura de ingenioso mecanismo y sobre todo muy mortal para este animal. Se confecciona de árboles caídos y de ramas muy resistentes. ¿Qué es la descontextualización? Bueno, hablar de la descontextualización es traspasar o llevar a un lugar diferente la función de la herramienta, en este caso la función de la trampa, llevarla a un espacio en donde haya sido intervenida para poder presentarla como un plato. Ajá. Y me pueden apoyar con la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, la preparación y la utilización de los ingredientes locales y de fácil adquisición, como el pasote, cebollas, ajos, aguacate y otro tipo de productos del campo. Y se confeccionó un pequeño tapete que es que se elaboró con la misma cañuela, que cuando se seca, es el nombre que recibe como cañuela, se formó un tapete en donde se cocinó la carne y utilizamos una técnica de hervido. Bueno, donde se pudo observar la metáfora de la vida, donde la tusa ahora se convierte en la comida de la corteza que es la milpa. Bueno, y esta preparación de tusa fue pensada exclusivamente para este ingenioso mecanismo de la trampa. En conclusiones, podría yo decir que gracias a esta etnografía me pude dar cuenta que guarda mucha historia, la historia de mis padres y de mis abuelos, pude trasladarla a esta preparación culinaria. También me ayudó a entender mejor mi historia. Y me ayudó a entender el arte para poder expresarlo de una manera diferente y hacer uso de él en las cuestiones culinarias. Y estar en el diplomado me ayudó a entender mejor la etnografía y mi etnografía familiar. Pues espero que este trabajo haya sido de su interés como lo es para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por compartir tu interesante exposición. Vamos a pasar ahora a la segunda ponente de esta mesa. Toca el turno ahora de Aurora Alejandra García. El tema que nos presenta es el pan de muerto de la familia García Vázquez como una herencia transgeneracional y sus cambios con la modernidad. Tienes la palabra ahora, Aurora. ¿Puedes encender tu micrófono, Aurora? Listo. ¿Sí lo ven? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, el tema que yo decidí investigar es el pan de muerto como herencia transgeneracional. En los valles centrales de Oaxaca y pues los cambios que ha tenido con la modernidad. Para mí esta investigación representó un gran esfuerzo, sobre todo por la cuestión de la pandemia. No pude realizar tantas visitas como me hubiera gustado, pero afortunadamente tuve el apoyo de tíos, primos, hermanos, hermanos, hermanos de mi papá para poder transmitir pues todo lo que yo quería. En este sentido, pues lo primero que nos sitúa este tema es el día de muertos. Seguramente saben, pues representa un gran festejo, no solamente en México, sino sobre todo en la parte de la ciudad de Oaxaca, porque se realizan muchas diferentes actividades en torno al 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Dentro de estas actividades, bueno, se recuerda especialmente a las personas que ya fallecieron dentro de nuestras familias y especialmente se realiza un pan especial para esta temporada que es el pan de muerto. Cada familia, cada región tiene sus propias formas de realizarlo, sus propias características. Y en este caso, pues, características que el pan de muerto en la familia García Vázquez tiene y todo lo que ello conlleva. Primero, me gustaría entender, bueno, hay toda una tradición transgeneracional acerca de la producción del pan dentro de la familia García Vázquez. Nosotros, bueno, la familia García Vázquez deviene del señor Mariano García Paz y la señora Hilda Vázquez Velasco. Antes del señor Mariano García Paz, a él le enseñó a hacer pan su papá, don Everardo García, al papá de mi abuelo. Mi abuela, la señora Felicia Muñoz. Y a ella también le enseñó a hacer pan su papá, el señor Mariano Muñoz. Como Mariano García Paz, que es mi abuelo, pues, vienen cinco hijos y una hija. Todos ellos estuvieron involucrados en el ámbito de la panadería por un gran tiempo. Y, pues, cada uno de ellos con sus propios hijos también participamos dentro de la panadería. Es importante señalar que aún cuando al día de hoy hay muchos que no nos, bueno, no se relacionan directamente con la panadería, pues, si tienen. También, bueno, tenemos lo que es la genealogía de los centros de trabajo de la familia García Vázquez. Si bien todos tuvieron alguna relación con la panadería, también se desarrollaron distintos centros de trabajo en los cuales hubo una herencia o una creación, una fundación de algún otro centro de panadería. Los primeros tres, que eran los pertenecientes, bueno, la primer panadería que fue del señor Mariano Muñoz, que se heredó a la señora Felipa Muñoz García, y a su vez se le heredaron a la señora Luz García Paz. Por su parte, el señor Mariano García Paz y su hermano Lobardo García Paz fundaron una panadería con ayuda de la esposa del señor Mariano García Paz, doña Hilda Vázquez Velasco, y en un principio esta panadería se llamó Panadería Hilda, que es el nombre de la hija, de la única hija del señor Mariano y de la señora Hilda, para después convertirse en panificadora San Jacinto del Sureste, S.A.D.C.V. En este... ...bajo estuvieron todos los hijos del matrimonio involucrados, el señor Mariano, doña Hilda, sus hijos Eduardo, Raúl, Enrique, Otilio, Rodolfo, Hilda y todos los nietos. Después de una cierta temporalidad, debido a cuestiones de salud del abuelo, de mi abuelo, don Mariano García Paz, y después de doña Hilda y finalmente de doña Hilda, ellos murieron, pues hubo un gran vacío emocional y unas crisis económicas, entonces esta panadería terminó siendo finiquitada, pero dio espacio a otros tres lugares de trabajo que aún siguen siendo, que aún siguen trabajando y siguen trabajando también el pan de muerto. En estos tenemos la pizzería y cafetería El Don, a cargo de mi papá, que es el señor Antonio Raúl García Vázquez, tenemos la panadería Hilda, que está a cargo de mi tío, el señor Enrique García Vázquez, y el expendio de pan, que está a cargo de mi tío Rodolfo García Vázquez y su hija. Y también hubo otros dos espacios que todavía siguen trabajando, que son dos diferentes, una pizzería y un café y chocolatería, a cargo de mi hermano Aroid García y de mí, Aurora García, en donde tratamos de continuar la tradición de hacer pan y especialmente de hacer pan de muerto. Bueno, para entrar en contexto con lo que significa la época de muertos para la familia García Vázquez, es importante señalar que, como parte de una comunidad, entendemos esta época como una época de nostalgia, de amor y de felicidad para poder compartir con nuestros seres queridos, y especialmente como panaderos, también representa mucho trabajo y una gran oportunidad para presentar lo que llamamos las maravillas. Es decir, presentar nuestro pan y tener la oportunidad de que otras personas se acerquen a nuestras panaderías para poder degustar lo que nosotros producimos, ya que el pan de muerto en especial representa mucho... y es como un momento especial para poder lucirse y poder conseguir más clientes. Antiguamente, el proceso de pan, pues no eran nada más dos o tres días, el proceso de pan en los años 60, con la primera panadería entre mi abuelo y su hermano, Don Miquel Lovardo, ellos podían empezar a hacer pan hasta 20 días antes y dado que no había como métodos de resguardo o de... para alargar la caducidad, ellos ocupaban un método... ...vacío, sotela de manta, e iban empezando a producir el pan de muerto y los iban poniendo de forma, este... ¿cómo se llama? Como de helado, uno al lado del otro, hasta llenarlos, hasta que se pudiera empezar a vender el pan entre el 28 y el 29 de octubre. Entonces, aunado a esto, pues es un pan que no se realiza todos los días, es un pan que se realiza solamente una vez al año, por lo que también representa un momento de empezar a recordar cómo se hace, qué, cuáles son los ingredientes, cuál es el método, que si bien mi abuela Hilda tenía un registro en una libreta de cómo se hacía esto, pues también representaba como un reto cada año de volver a realizarlo y de realizarlo de la mejor manera. Ahora, dentro del amasijo, siempre ha existido como una jerarquía muy clara que es empezando desde la punta, lo que es el maestro panadero, después están los panaderos y finalmente los aprendices. Dentro de la familia han existido varios... En la... De lo que me presenta para acá, los que podemos recordar es al señor Leobardo García Paz, de ahí fue mi abuelo Mariano García Paz, y posteriormente hubo como una división en el cual mis tíos Enrique y Rodolfo trabajaron de forma conjunta para ser los maestros panaderos. Fuera del ámbito del pan de muerto, uno de ellos se dedicaba a dirigir al amasijo del pan blanco, es decir, del bolillo y la telera, y el otro se dedicaba a dirigir lo que era el pan dulce. Pero específicamente para esta época de muertos, producían juntos lo que era el pan de muerto, junto con panaderos y aprendices que eran parte de la familia. En las fotografías que tenemos aquí, podemos ver algunos de mis primos y algunos sobrinos que están trabajando dentro del amasijo. Como podemos ver justo enfrente de lo que es el tablero, que es la mesa grande de madera, están mis tíos enrollando y, bueno, haciendo la figura del pan de muerto. Y las otras personas, mis primos y mis sobrinos, están haciendo otras actividades. Regularmente las actividades que se delegaban a los aprendices, por ejemplo, eran rociar lo que se llamaba el chocolate, que es una mezcla de huevo con agua y que se realizaba en un jarro y se vacía. Esto antiguamente lo realizaba mi abuela, doña Hilda Vázquez Velasco, o mi tía, mi tía Hilda. Cuando ya estaba listo el pan para empezar a rociar, los panaderos se dirigían a la cocina y les pedían que ya necesitaban el chocolate para el pan. Y ellas sabían exactamente qué hacer. Otra de las actividades que ellos realizan pues es hacer algunas pesadas, cejar el pan, que es pasar con una cuchilla sobre la masa, poner ajonjolí, poner caritas, mientras que los panaderos también empiezan a ayudar a lo que es el horneado, a pasar los panes sobre el papel de estraza para poder dejarlo reposar y después pasar al horneado. Y los maestros panaderos pues se encargan de dirigir precisamente toda la faena, de decir cuándo está listo el pan, cuándo todavía le falta, cuándo la masa necesita un poco más de trabajo o no. Y también especialmente se dedican a la parte del enrollado. El pan de... Tiene una forma que es como de dobleces hacia el interior y eso es lo que precisamente le da espacio a que cuando el pan está cocido tenga esos pequeños alveolos, se le llama ahora, pero todos esos espacios adentro llenos de aire que le da la textura y el sabor tan característico de este tipo de pan. Ahora, hablando de metodología de enseñanza y aprendizaje, desde los años 60 hasta ahora, pues no ha cambiado mucho. Una metodología empírica en donde desde los más pequeños, niños de 6, 7 años, empiezan a entrar al amasico y empiezan a ayudar a los más grandes. Desde las tareas más básicas, como es poner la honjolí, poner las caritas, en estas fotografías en específico, encontramos a uno de mis sobrinos que está rociando el pan. También encontramos a otro sobrino que está ayudando a su abuelo. Realmente está empezando a tocar la masa, que es como algo de las cosas más importantes que empiezan a hacer, empezar a entender las características en cuanto al tacto. Y algo que creo que a todos mis primos y a mí nos tocó hacer es el raspado de charola. A nadie le gustaba, pero era una de las cosas que se tenían que hacer sí o sí, que era limpiar las charolas de pan para poderlas reutilizar. Se realizaban mediante una rasta y pues creo que sí a todos nos tocó. Y en una última fotografía, muy al fondo se ve una de mis sobrinas que está haciendo cuentas. Le dejaron la tarea de empezar a contar cuántos panes se habían producido para poder saber qué es lo que procedía. Esto es el manejo de la familia que es realmente empírica. Ahora, dentro del pan de muerto que se realiza en la familia García Vázquez, existen dos tipos de pan de muerto, el pan fino y el pan corriente. El pan fino, que es el que pueden ver ustedes a la izquierda, es un pan que está hecho, es un pan de yema que tiene mucho reposo, que como único líquido tiene lo que es el huevo. Estamos hablando de una proporción de un bulto de harina por una caja y media de huevo. Estos son más o menos como 400 y fracción. Este quebrado de huevo se realizaba a mano y era a cargo de los aprendices. Actualmente ya existen algunas máquinas como centrifugadoras que hacen más fácil esta cuestión, pero lo que sí requiere siempre es como el reposo que puede llegar hasta tener entre 12 horas, realizar un pan de yema como este. Y el pan corriente, que era el pan adornado, regularmente no era tan importante, por así decirlo. Bueno, en recientes especies ya no era tan importante, pero al principio era el pan que realmente se ponía en el altar precisamente por los adornos que tenía. Sin embargo, algo que resalta mucho toda la familia acerca del pan fino es que este pan, aún cuando, bueno, saliendo del horno sabe muy rico, aunque pasen 6, 7, 8 días, se puede seguir consumiendo y mantiene un olor y un sabor muy característicos, muy rico. Y actualmente, este pan es el que más se vende, ya casi ninguno, si no es que ninguno de los que producen pan todavía lo producen, el pan corriente es el que ya casi no se produce, también porque la gente lo dejó de buscar. Tenemos también algunas medidas tradicionales y algunas terminadas. Panadería, aún cuando dicen los kilogramos y los litros, cuando hablamos de medidas para hacer un bulto de harina para pan de muerto, pues regularmente se hablaba de latas de manteca o de latas de leche en polvo como medida. Échale una lata, échale un bote, échale dos botes, échale un puño, échale dos puños. Entonces, no se ocupaba mucho lo que eran los kilos y los litros. Otra cosa que cambió fue para la medida de los panes. El pan fino, regularmente, ahora se hace por medio kilo, por un cuarto de kilo, por 100 gramos, por 50 gramos, y así se lo venden, ¿no? Este pan es de medio kilo o de un kilo. Sin embargo, antes lo que se hacía era tener toda la masa junta y empezar de dos y derecho o de tres y derecho, que significaba que era partir la masa en dos, después empezar a partir de dos en dos en dos en dos en dos hasta tener el tamaño del pan deseado o tres y derecho, que era partir la masa en tres y empezar dos en dos en dos en dos en dos hasta tener el tamaño deseado del pan. En cuanto a la terminología que se tiene, tenemos mucha relacionada con qué tanto ha leudado la masa o no, que ya haya aflojado, que no esté cierna, que ya se amasizó. Todas son relacionadas con qué tanto ha leudado o no la masa. Y pues ya salió la maravilla o ya salió la chulada, significa que ya está listo el pan y se quedó excelente. Cuando hay pura regazón es que el pan ha salido mal, que algo ha fallado dentro del proceso. Algo que es muy importante es la función histórica de la mujer dentro de la familia García Vázquez, porque si bien como maestras panaderas no existieron muchas o no existieron como tal, las mujeres fungieron como proveedoras de comida a todos. Desayuno, almuerzo y comida, desayuno, comida y cena en donde ellas producían toda la comida que todos los panaderos debían tener. Esto era en grandes cantidades para alimentar a 50 personas más o menos todos los días, todos los días con comida tradicional, amarillo, verde, guisados, etc. Y además ellas también apoyaban en la labor de venta al mostrador y en el acomodo de pan en las carolas. Finalmente, en la modernización del trabajo, aquí tenemos fotografías que nos resuerdan cómo era el lago de madera, la mesa de madera, latas y del lado izquierdo está lo que era el horno calabacero, un horno redondo de barro que era alimentado por leña. Hubo un gran cambio en los noventas en donde hubo una modernización donde ya se introdujo lo que era un horno de columpio, también lo que son revolvedoras, el cambio también en la forma de distribuir el pan donde ya no era en piscadores, sino ya eran charolas, en camionetas, donde se generaron rutas para poder cubrir las de reparto. También es muy importante lo que les comentaba, que el pan se vendía por tamaños y días antes de empezar la época se les avisaba a las tiendas a donde se llevaban y se les decía va a haber tales tamaños de pan iba a costar tanto para que así las personas de las tiendas empezaran a pasar la voz y ya tuvieran clientes para cuando llegara la época. Finalmente, esta familia se ha visto envuelta dentro de la panadería desde hace más de seis generaciones y creo que cada uno de nosotros tíos, nuestros abuelos siempre llevamos a panadería en el corazón, siempre entendemos cada vez que vamos a comprar un pan qué le falta, qué le sobra, qué no le pondríamos, cómo lo haríamos diferente y sin duda el pan de muerto es un gran ejemplo de ello. Quienes producen ahora pan de muerto lo hacen con mucho amor, lo hacen tratando de seguir las tradiciones si bien ya hay una modernización en las herramientas de trabajo, los tiempos de reposo y las formas de enrollarlo o de hacerlo a mano tienen todavía el sabor y también quienes no producen pan aún hoy en día porque son profesionistas o algo así buscan a las personas de la familia para ir por su pan porque si van a otro lugar no sabe igual, le pusieron esencia, le faltó huevo, le faltó algo que es creo yo parte de la esencia de la familia que es sentirse que se pertenece a un grupo y a una forma de producción. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias Aurora por tu presentación, felicidades, nos antojaste a todos. Pues toca ahora el turno, también seguimos con Oaxaca, ahora toca a Viniza Marina Ramírez López, ella nos va a presentar referencias de la cultura alimentaria vinizá en los zones y canciones populares del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Por un problema técnico con la presentación no la podemos compartir en pantalla completa, pero bueno, esperamos que alcancen a verla. Adelante Viniza, cuando te falten tres minutos se escuchará la campana. Sí, gracias Enrique. Adelante Viniza. Sí, gracias. Padio Shinuto, Nalaya Viniza Ramírez, chinenialatu gendarosa stica vinizá. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy Viniza Ramírez y les voy a platicar un poco sobre mi tema de trabajo, que son las referencias que podemos encontrar de la cultura alimentaria vinizá o zapoteca en la música popular del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. La siguiente, por favor. Para entrar un poco en contexto, les comento que dentro de la cultura zapoteca existen subgrupos y este trabajo se enfoca en los vinizá, término que hace alusión a su origen mítico y significa gente que proviene de las nubes. Estos se distinguen de otros zapotecos por contar con una variante lingüística denominada dichazá o palabra de las nubes. la siguiente, por favor. Bueno, pues en esta, como en otras regiones de México, muchas personas aún conservan su lengua materna y al hacerlo conservan muchas de sus costumbres y tradiciones. En este trabajo, mi objetivo es analizar algunas de las canciones y zonas populares de la región que contienen algunas referencias hacia la cultura alimentaria. La música, al igual que la lengua, juega un papel fundamental pues favorece tanto la transmisión como el resguardo de los conocimientos. La siguiente, por favor. Por cuestiones de tiempo, voy a presentarles siete piezas musicales que son de conocimiento popular y en ellas podemos observar ciertas referencias a la cultura alimentaria de la región y las costumbres que las rodean. Para mí resultó muy interesante abordar un tema desde diversas disciplinas. Ambas, creo yo, igual de extensas, variadas y complejas y pues como no soy una especialista en música no ahondaré tanto en aspectos técnicos musicales pero les voy a presentar un análisis breve de las letras y el contexto en el que se reproducen las siguientes canciones. La siguiente, por favor, Enrique. Tenemos aquí como primera canción el son del totopo o getazuki laga. En la región del Istmo de Tehuantepec el totopo es una tortilla de maíz redonda de maíz cocido molido que es crujiente como una tostada y tiene varios orificios. Esta se cocina en horno tradicional de olla de barro llamado suqui. En esta letra se nos muestra el papel de la mujer en el hogar tanto en la crianza de los hijos como en la alimentación. Como que me parece que no se alcanza a escuchar el audio de la canción pero bueno aquí pongo la letra que nos muestra Bueno, la letra nos muestra que el papel de la mujer tanto en el hogar como en la crianza de los hijos y la alimentación es fundamental y suelen ser la madre y las hijas quienes preparan los totopos a manera de desayuno para que cuando los hombres del hogar regresen de sus labores en el campo pues tengan que comer. También podemos observar referencias hacia instrumentos como el metate y técnicas como la nixtamalización. La siguiente por favor Enrique. Viní ¿tú me avisas del volumen si le subo o está bien? Pues no sé qué tal le escuchen la... o sea la idea es que sí escuchen un poco la melodía pero también escuchen la explicación que estoy dando. Yo creo que hay que subirle un poquito más porque no se oye. Ustedes me avisan. Adelante. Sí, ok. Bueno, este es el son bigu o son de la tortuga y en él podemos observar que en la primera línea el hombre es quien probablemente trabaja en el rancho o en el campo y a veces los hombres suelen pasar algunos días en estos lugares y al regresar él le pregunta a su mujer que no la vio que a dónde se fue y ella responde que fue a traer una tortuga de San Mateo o San Mateo del Mar que es un poblado en el que la pesca es la actividad económica más importante y pues aquí podemos ver cómo se forma un equipo en un matrimonio en el que el papel de la mujer como proveedora de los alimentos y comerciante es fundamental pues ella vende los huevos de la tortuga en el mercado y se alimentan del animal y esto para apoyar el ingreso familiar se muestra el uso de la tortuga como ingrediente en ciertas preparaciones aquí menciona el guiñadó que es un guisado o mole también menciona que bien se la podría comer asada al horno de leña que como ya vimos se llama suqui y pues es común que este son se bailen festejos y suele hacerse una interpretación como lo vemos en el video en la que el hombre hace los movimientos simulando cazar a la tortuga y recoger los huevos siguiente por favor esta es una melodía instrumental de flauta tiene origen prehispánico en el siglo pasado solía cantarse pero actualmente solamente se toca la música es interpretado por músicos flautistas llamados pituniciaba o que su traducción sería flauta de atole ya que usualmente mientras ellos tocan se sirve a los invitados atole o café caliente ellos tocan en fiestas patronales o velorios y con esta melodía indican que es el momento en el que los músicos piden un descanso pues ya están hambrientos de ahí que mencioné el mayordomo que pague los daños y que la canción se llame misiriga no barriga o vacía está la barriga refiriéndose a que el mayordomo debe hacerse cargo de los gastos del festejo entre ellos cumplir con la alimentación de los músicos la siguiente por favor este es el son vendavichea o son del pescado que es una representación igual tiene origen prehispánico claro que se ha ido adaptando y modificando y en él se representan los pescadores que hacen un recorrido bailando la presa es un pescado de madera o de cartón y pues los pescadores intentan atraparlo lanzándole sus redes y es muy común que en este baile los danzantes interactúen con el público lanzándoles también las redes y tratando de atraparlos es algo muy interactivo esta danza y suele bailarse al finalizar el convite o regada de frutas durante las velas que son las fiestas patronales del Istmo en el poblado de San Blas Atempa y trata de representar la forma de vida tanto en las actividades económicas como en la organización social que es que se lleva el tequio o el trabajo en equipo la siguiente por favor esta es una canción muy popular no es tan festiva pero si es de de conocimiento muy popular esta canción habla de bisuriki o la larva del zancudo que son bueno más bien esos mosquitos que son muy molestos pero son muy rápidos incluso cuando un niño es muy travieso y muy activo le dicen que es como un bisuriki como un bisuriki entonces en ella podemos notar la mención del bupu que es una bebida la que llaman también espuma y está compuesta por un atole blanco y encima lleva una espuma hecha a base de guiechachi o cacalosúchil o flor de mayo cacao y piloncillo también menciona el consumo de tamales de mole y de tortillas durante las fiestas y en una de sus estrofas podemos notar cómo transcurre la vida cotidiana zapoteca en la que el ciclo festivo es tan extenso o bueno al menos antes de la pandemia el osismo solía ser tan extenso que ya era parte de la cotidianidad tanto en la forma de vestir de las personas que aquí menciona que lleva un jicalpestle que es un guaje adornado con pintura en donde suelen las mujeres llevar su limosna o cooperación para las fiestas o algunas botanas o dinero y que también lleva en un pañuelo envuelto amarrado a su náhuatl los cigarros que se fumará su marido al terminar la fiesta la siguiente por favor esta es una canción muy bonita para mí es muy especial porque me recuerda a mis abuelos ya que mi abuelo solía cantársela a mi abuelita y es una canción que los jóvenes suelen cantarle a sus enamoradas tratando de conquistarlas y hace referencia también a la costumbre de pedir permiso a los padres cuando dice ya le pregunté a tu mamá y le dije que si tú me aceptas en matrimonio pues daré el adote que dice dos bueyes y sus crías mostrando así que es un buen partido y será un buen proveedor y pues también podemos ver que la ganadería y el campo son actividades fundamentales en la región se mencionan también algunos alimentos de la milpa como frijoles zambías calabazas y elotes que son base de la alimentación mexicana y pues por supuesto también en esta región y pues él dice que pues temiendo a eso nada le va a faltar nada le va a faltar a su pareja estando con él pues siempre tendrá de comer para que se fija ella en otros si no sabe si va a comer con el otro si va a tener de comer pues aquí es muy importante esto de la alimentación la que sigue por favor por último tenemos esta canción que se llama la pachanga juchiteca esta es más reciente y suele tocarse en las fiestas tanto las fiestas patronales o velas como en las bodas bautizos etcétera y hace alusión a la costumbre de tequio cooperación o mano vuelta que se da al organizar un festejo a esto los vinizales llaman gendalizá que es un sentimiento de hermandad y ayuda mutua que se expresa principalmente en las mayordomías de ahí que mencione todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad pues en las fiestas los hombres llegan con un cartón de cerveza en modo de cooperación y las mujeres pueden llevar bandejas con botanas comida o cooperar económicamente o previo a la fiesta haber cooperado en la ayuda para cocinar o para levantar para poner las sillas etcétera y pues al decir parientes no precisamente se refiere a que sean parientes sanguíneos sino que son hermanos vinizá o hermanos zapotecas la siguiente por favor aquí pongo el listado de los videos que vimos y en la siguiente las referencias y pues a modo de conclusión podría decirles que mediante la reproducción de la música y la tradición oral generamos un proceso de transmisión de la cultura en el que las personas mayores involucran a sus descendientes ya sean sus hijos sus nietos sus vecinos en los preparativos tanto de las fiestas como de las actividades cotidianas y al mismo tiempo reproducen las tradiciones de su comunidad y las van haciendo parte de ellos por ello yo creo que es muy importante dar difusión a las expresiones culturales que se dan en las diferentes regiones de nuestro país y se debe interesar mucho a las generaciones jóvenes a conocer y continuar con estas tradiciones que hacen de nuestro país un lugar inmensamente rico y pues no me queda más que decir Xquichepelí o muchas gracias por su atención muchas gracias y felicidades gracias muy interesante vamos a pasar ahora la cuarta ponente ella es Paola Ramírez Campero y nos va a presentar el Toxel alimento mesoamericano de la cultura maya presente en la actual península de Yucatán puedes abrir tu micrófono ¿no, Pau? Sí ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos permíteme estoy compartiendo tu presentación ahora y parece que ya está adelante adelante Pau ok bueno buenas tardes ¿sí? me dicen ¿cuándo ya? sí adelante gracias maestro bueno buenas tardes a todos quisiera iniciar por comentar que he tenido la oportunidad de rendirle tributo a mis raíces otomis a mis raíces del centro del país y del norte en esta ocasión me gustaría dar un agradecimiento o un homenaje a el sureste y bueno la siguiente por favor hoy podría decir entonces que mi mesa podría describirla como quizá el comer perdón quizá al comer no pensamos en ello pero nuestra mesa es como un mapa de causas lugares hechos históricos variados que desembocan en los distintos guisos que probamos los ingredientes la preparación el adorno del platillo más simple son parte de un fenómeno vasto y complejo eso podría describir lo más cercano a lo que podría ser en mi mesa con estas raíces que he comentado y orgullosamente el sureste la que sigue por favor hace 16 años en el 2014 tomé la decisión de mudarme al sureste de México en Cancún Quintana Roo donde este periodo ha tenido la oportunidad de conocer gran parte de la península de Yucatán pero en 2017 tuve la oportunidad de viajar al municipio de Jalacho en el occidente de Yucatán y donde la familia Alonso Baez quien me ha invitado a su casa meses anteriores me compartió parte de sus miles de conocimientos de la cocina ahí conocí el Toxel la que sigue por favor mis objetivos principales es recopilar el significado del Toxel así como de los espacios los elementos y los ingredientes y utensilios que se utilizan para enumerar y realizar este platillo demostrando que su origen realmente es mesoamericano desde una relación entre la comida y la relación social histórica cultural cosmovisión identidad antropológica etnográfica ejecutar y compartir esta receta por medio de una secuencia fotográfica en base a nuestro taller de fotografía etnográfica de la cocina de México y bueno comprender la reutilización y la nutrición como alguna de las herramientas que podemos llamar resistencia o permanencia parte de mi metodología fue el trabajo de campo una investigación bibliográfica y algunos museos la que sigue por favor bueno intentaré ser lo más posible breve sobre este trabajo que sin duda fue muy enriquecedor el significado de TOXEL significa quemar es decir cocinar al carbón cocinar en piedras y quemar y quemar con la piedra TEL es el forro delgado que al abrir la vaina y sacar de sacar se ve en la vaina verde como las como los hives eso es cuando abres una pepita y tienes esa piel delgada de gracia y cuando la carbonizas da el sabor da el sabor el olor a quemado por ende TOXEL significa con pepitas cocidas entre piedras siguiente por favor como buena gastrónoma entonces iniciaré por todos los elementos que necesitamos para poderla desarrollar el cobén es la cocina es la que es en la que se reúne la familia el fogón es el centro de la reunión y es el centro de la mamá sin duda es el sustento de la casa y se encuentra también en el centro geográficamente hablando se encuentra dentro de las casas mayas la que sigue la relación cosmogónica también en el cobén si se ve si se ve es que aquí no estoy viendo nada en pantalla voy a continuar y ustedes me dicen si hay un problema la relación cosmogónica del cobén tiene una relación justo con la ceiba y con sus tres niveles el fogón el fogón se compone de las tres piedras que siempre ha funcionado como el transcurso de los ciclos de la día del sol y de la luna donde la morada de los niveles vivos y de los seres humanos de los muertos y los dioses este ciclo también se refiere al ciclo de la vida y a la cocina de la vida cotidiana de las fiestas y de la vida de la muerte en este trabajo muestro los tres niveles que refiere a la ceiba y su cosmovisión con el cobón con el cobén que está conformado por justamente estas diez pedras en el nivel inferior que es el chivalva y el inframundo donde el elemento agua es indispensable el cultivo su cosecha y la lluvia el nivel medio que es la tierra donde hay una denotación de alimentos donde hay ofrenda y señala también la importancia del fuego de la madera de la importancia de la regeneración y de la restauración también así como la alimentación de la tierra en nuestros seres la riqueza y la diversidad de la naturaleza que provee el poder del entorno que favorece por el alimento y el sabor de la comida y por el nivel superior de los cielos que es de lo divino y de las ofrendas por medio del alimento de una comunicación verbal entre los ancestros y el hombre la relación entre la tierra y el cielo y un orden de la naturaleza donde se señalan los rumbos los ciclos y la temporalidad la que sigue por favor el coven curiosamente no es el único que cuenta con tres sostenes las banquetas que son las mesas pequeñas ubicadas en el mismo coven o cocina cuentan también con tres sostenes o sea tres patas que hacen de ella no solo la capacidad de ser estables y mantenerse horizontalmente también inclinadas para sentarse y poder ponerse bien normalmente contienen una oreja donde se asientan las jícaras para tomar agua fresca o el café la que sigue por favor es importante identificar y utilizar correctamente la leña no solo en el aprovechamiento como combustible también para aprovechar sus características idóneas para poder recrear el platillo o para poder hacer un buen ahumado o quemado que tenga un buen sabor ya sea fuerte o ácido en este trabajo señalo siete variedades de leñas como el catzin pirosh chucul y stixil y bueno la leña me comenta la señora silvia la leña es mejor que la estufa es diferente la leña debe de ser la idónea para que no haga mucho fuego se busca para aportar olor y buen fuego pero también que prolongue el tiempo y pueda poder suficiente un rojo vivo las piedras deben de ser de pedernar sin tun que suene un hueco y macizo al mismo tiempo al estrellarla que al mismo tiempo no no se es que no es que no estallen perdón son piedras solares ya que están tienen la cualidad de que no revienten son talk to niche deben de tener precaución a no elegir las porosas o cálidas ya que pueden deshacerse escogen de un tamaño regular y característico principales que sean posibles lo más plano para que en ellas tengan mayor superficie y se pueda cocinar la que sigue por favor normalmente o principalmente en el toxel se utilizan los hives que son los frijoles blancos que pueden ser recién cosechados o la segunda variación que es importante puede ser también el espelón la que sigue por favor el siguiente ingrediente para esta receta es el pepita donde se encuentran 13 variedades registradas de calabaza sin embargo la que nos más importa es la pepita menuda la pequeñita el meje el ciquil que se tuesta y muele normalmente también y se utiliza para hacer dulces se obtiene de la calabaza que es esta donde se describe como con gajos y de color crema la pepita puede ser también molida y tostada recordemos que el mismo toxel hace referencia sobre la piel de esta la que sigue por favor el tostado de la pepita anteriormente o comúnmente se hacía en un leg que es un recipiente para tortillas mejor conocido como calabazo regularmente se forma su forma redonda que suele obtener la calabaza o calabaza rayada lo que en algunos otros lugares se conoce como tortillero por medio de piedras calientes directas con ayuda de leña pequeña se puede tostar la que la otra forma del tostado es por medio del mismo coven con ayuda de un comal puede ser de barro o de metal actualmente la pepita ya tostada y malida se puede también conseguir en el mismo mercado local la que sigue las cebollinas son parte fundamental de este platillo existen dos variedades una es la delgada que normalmente se usa para el mondongo y en la zona y en la zona de los vegetales son muchísimo más pequeños pero el aroma y el sabor son más intensos algunos en otras cocinas lo pueden comparar o hacer similar como el cebollín la segunda que nos interesa es la cebolla gruesa y alargada como popote diría al milcar su tamaño es como de ajo local de ahí su nombre ajo que al mismo tiempo el color como la cebolla morada pareciera a la cebolla cambray su talla y su colita es de color verde siguiente por favor uno de los ingredientes principales es la sal que hay que resaltar que es el mismo que resalta el sabor alimentario al sazonar sin embargo en uno de los principales es uno de los principales conservadores y es prolongador de la vida de estos mismos en los mayas es uno de los alimentos principales e importantes la que sigue en mi trabajo hablo un poco de las rutas del comercio de los mayas además de su abastecimiento y de su importancia también hacemos referencia de algunos lugares importantes justamente como en la fotografía lo vemos las salinas de celestum la que sigue por favor y las salinas de río lagartos la que sigue por favor para la cocción de este de esta receta encontramos algunos utensilios como las piezas desde las piezas mayas hasta nuestra actualidad los mayos fueron unos especialistas en la cerámica y se refleja el dominio de esta así como su cosmogonía y su historia existen varios platillos perdón varios platos como bicromáticos o policromáticos algunos de ellos son fitomorfo con una imagen como la de la calabaza o algunos como el somorfo que son esta vasija que son quizá comoranes o flamingos donde denotan la importancia de los lugares o inclusive de los mismos productos en el caso de el plato izquierdo de la calabaza la flor de la calabaza y la pepita la que sigue por favor su función en alguno de los utensilios o piezas es transmitir líquidos servir alimentos inclusive transmisores de calores o de alguno de ellos cocciones preparar diferentes cantidades de los alimentos algunos como los cajetes los tambores son cóncavos y eran utilizados para diferentes preparaciones cocciones y cantidades la que sigue bueno dentro de mi trabajo también hago una referencia sobre estas piezas y sobre la aluminio que es introducida por los años setentas y ochentas en esta receta hacemos el procedimiento por base a una secuencia fotográfica donde tuvimos la oportunidad de hacer la práctica de campo y la recreación bueno la creación perdón de esta receta la que sigue ya dijimos el significado de toxtel que es quemar o tostar los ibes bueno es directamente con estas piedras que he mencionado la que sigue bueno ellos me hacen referencia que es es una comida que definitivamente se hace o se elabora o acompaña con tortillas la que sigue la que sigue donde mencionamos que como en muchos lugares se va temprano al molino después de hacer la nixtamalización se va a hacer la molienda y se realiza lo que es la tortilla dentro del país estas se forman sobre las banquetas que hemos mencionado anteriormente y solamente se le da forma por medio de las manos donde una se golpea y da el grosor y por el otro lado se da la forma la que sigue aquí es donde tenemos donde están formando justamente las tortillas y donde habíamos hecho o resaltado el tema de acompañar con café en la foto del lado derecho bueno pues ahí está la evidencia de este café la que sigue es importante hacer una tortilla y que se infle para ellos ya que si no esta tortilla pues es una tortilla que se le llama que está blanquisca o que no sirve se le llama sacpe la que sigue y ellos comentan que si no es con tortilla pueden ocuparse o acompañarse con el lo que es una tostada que es de un día siguiente y que se calienta en el comal y queda crujiente la que sigue dentro de la investigación también encontramos diferentes formas de tortillas o grosores donde está el guá que es una tortilla de maíz regular el pin una más gruesa y el pencush que es una tortilla un poco más gruesa y grande y que esta se elabora básicamente con las dos manos en el tema tamaño la que siga estamos sobre tiempo pao se puede seguir cerrando gracias para finalizar entonces hablo de una resistencia de un reutilizo donde se venden actualmente los volcanes que son antojitos y estos antojitos bueno si significan que para poder hacerlo necesariamente se tiene que que hacer el el toxel la que sigue y bueno no me queda más que agradecer a todos y cada uno de de estas personas que han sido tantas durante estos años viviendo en el sureste a todo el cuerpo académico del instituto de la ENA y también de la ENA así como a mis padres y amiga Carla muchas gracias felicidades muy interesante bueno vamos a pasar ahora directo a los comentarios tengo el gusto de comentar a mi amiga colega Erika la maestra Erika María Méndez Martínez es licenciada en comunicación por la facultad de estudios profesionales de Acatlán y maestra en antropología por la UNAM cursó el diplomado cocinas y cultura alimentaria en México en la ENA y desde el 2019 forma parte del comité editorial de la revista ruta antropológica del posgrado en antropología de la UNAM es colaboradora en la línea de investigación vida y cocinas dentro del proyecto cocinas en México adscrito a la DEAS del INA y sus principales líneas de investigación son la alimentación mesoamericana la patrimonialización alimentaria la ritualidad y la organización en el Totonacapan acerca de las cuales tiene diferentes publicaciones actualmente estudios doctorado en antropología de la UNAM y le damos la palabra Erika tienes hasta 15 minutos por favor gracias muchas gracias Enrique muchas gracias a las doctoras Katy la doctora Laura y la doctora Miriam por la invitación es un gusto escucharlas y verlas felicitaciones a todo el cuerpo académico y a los alumnos por el gran esfuerzo que han realizado felicitaciones a todos los alumnos por los trabajos que han presentado quiero hacer un comentario general para esta mesa que fue completamente mesoamericana felicitarlos por la presentación de su trabajo final con todo lo que ello implica pues hacer una investigación en tiempos de pandemia no es fácil por ejemplo en la UNAM nos han indicado que podemos salir a hacer trabajo de campo posiblemente hasta enero sin embargo hay otros recursos métodos y herramientas en las que nos podemos apoyar para continuar nuestro trabajo y estas presentaciones son muestra de ello voy a empezar entonces en el orden en el que presentaron sus trabajos un comentario particular el primer trabajo el de Gustavo bueno primero felicitarlo y comentarle que es interesante esta relación que él hace en su trabajo sobre las representaciones de la milpa y cómo lo hace a través del arte desde que empieza a platicar Gustavo su trabajo habla de una historia familiar para finalmente presentar esta trampa de la tusa que es interesante porque en el contexto mesoamericano la conocida fauna nociva a la que llega a la milpa tiene un papel muy particular porque puede ser también un alimento para las familias campesinas incluso en la zona maya por ejemplo a los animales que llegan a la milpa se les hace una pequeña milpa especial para los animales que llegan a comerse los primeros celotes y estos animalitos que caen ahí pues son parte de la alimentación de las familias campesinas bueno a mí me llama mucho la atención el trabajo de Gustavo sobre todo cuando habla de la vida campesina cuando habla de la vida familiar y cómo para él ha sido todo un camino para llegar a presentar su trabajo bueno pues lo que podemos ver a través de lo que él nos presenta es que todo todo se aprovecha desde los brotes hasta la fauna nociva en la milpa y sin duda es una parte de su historia familiar porque a través de esto que nos platica nos comparte los conocimientos y saberes que hay en su familia y es un elemento importante el arte para expresar elementos de la milpa y la vida campesina en específico esto que menciona él de los animales de la milpa este trabajo esta representación que hace de la trampa de la milpa me parece muy bonita pero además representa algo que él conoce y cómo lo llega a hacer incluso en esta preparación del platillo que nos presentó es una representación artística muy interesante y bueno no me queda más que felicitarlo y señalar igual que en el trabajo de Vinisa que mencionaré más adelante cómo se entreteje el arte en los trabajos que ellos presentaron es decir a través de las manifestaciones artísticas como puede ser la música la pintura se pueden hacer representaciones culturales como es la alimentación en este caso por ejemplo si no existieran los libros si no existiera la música si no existiera la pintura la fotografía cómo podríamos percibir otras cosas que no se pueden decir de otra forma entonces en el trabajo de Gustavo esto me gusta mucho voy a pasar al trabajo de Aurora Alejandra y también me llama la atención esta parte de cómo ella empieza hablando de la genealogía de su familia y cómo en una primera una segunda una tercera hasta una quinta generación está presente el trabajo de la panadería este saber sobre la panadería y que también desemboca en otros trabajos como es además de la panadería de las pizzas que menciona que tienen unas pizzerías incluso un expendio de pan y entonces todos estos saberes sobre la masa están representados aquí en el árbol genéalogico que presenta Aurora por otra parte habla de las técnicas de conservación del pan de muerto en unos momentos en los que no se puede conservar más tiempo ahorita por ejemplo es impresionante ver cómo fabrican pan de yema cómo preparan perdón el pan de yema incluso se exporta a Estados Unidos y son grandes cantidades es decir ahora se puede conservar por más tiempo este pan pero en los momentos que menciona Aurora esto es impresionante cómo podían mantener el pan desde hasta 20 días de anticipación lo preparaban con 20 días de anticipación y entonces ya tenían el pan para venta a finales de octubre por otra parte también menciona esta metodología de enseñanza aprendizaje dentro del área de la panadería y bueno es impresionante esta parte sobre todo la parte empírica porque ahora por ejemplo quienes estudian gastronomía por supuesto que es importante conocer las medidas es importante conocer qué cantidades se van a utilizar de ingredientes para hacer ciertas preparaciones qué técnicas de conservación se hacen qué técnicas de cocción se necesitan sin embargo lo que podemos ver en estos trabajos es que muchos de estos aprendizajes son de manera empírica es decir estas personas que aprenden el oficio de la panadería por ejemplo lo hacen observando y participando en pequeñas tareas como lo hacen los niños como menciona Aurora que empiezan a ponerle ajonjolí que empiezan a poner las caritas que tienen que hacer un trabajo que les guste o no participan de ello como es la limpieza de las charolas o contar las piezas de pan por ejemplo algo que menciona también es la organización dentro del área de la panadería y como a través de un registro fotográfico que además es muy bonito y muy artístico es sobre cómo están su familia trabajando dentro de la panadería como sus primos y sus sobrinos por ejemplo y finalmente sobre su trabajo me llama la atención también el papel que tiene este maestro panadero dentro de esta área pues él es el que conoce cómo debe estar la masa conoce todo el proceso y las características que debería tener por ejemplo el volumen la consistencia y no sé me imagino que también el olor que no lo menciona pero el olor es muy importante porque cuando se trabaja la masa tiene diferentes olores cuando si es masa para pizza cuando es masa para pan cuando es masa para hacer tortillas de harina la masa huele completamente diferente entonces todos estos saberes los tiene el maestro panadero respecto a las medidas tradicionales y la terminología esto también es muy interesante pues como les mencionaba hace rato ahora sabemos que se tiene que usar una cucharada de sal media cucharada de sal pero en épocas anteriores y todavía en la actualidad muchas de las medidas son con latas por ejemplo las latas de sardina las latas de atún incluso las latas de la lechera la chiquita es una medida que se usa para ajonjolí por ejemplo y también el papel que tienen las mujeres dentro de esta área pero no haciendo pan sino preparando comidas que implica un gran trabajo pues quienes preparan comidas por ejemplo para los campesinos lleva un gran trabajo y lo que hacen las señoras al preparar las comidas para todos los panaderos también implica un gran trabajo pero además habla de esta creatividad de las mujeres de ir preparando comidas diferentes lo menciona Aurora en su trabajo y finalmente bueno me gustó las frases que utilizan para cuando ya está listo el pan que es ya salió la maravilla ya salió la chulada y me quedo mucho con este trabajo de Aurora el siguiente comentario es sobre el trabajo de Vinisa y su trabajo es muy bonito y habla de una cuestión muy importante entre los pueblos no solo de México sino de aquí hasta el Amazonas que tiene que ver con la oralidad es decir la transmisión de saberes a través de la oralidad y esto es muy interesante porque pensamos que mucho de lo que se transmite queda por escrito pero en realidad muchos de los conocimientos que nos han llegado hasta la actualidad se han transmitido de forma oral y por ejemplo en este caso los zones y la lengua se han transmitido de esa forma entonces esto además nos habla de otro contexto que tiene que ver con la parte cultural y la parte biológica es decir que México por ejemplo es un país rico hablando de la cuestión de la biodiversidad porque en el país hay más de 60 lenguas que se siguen hablando y eso tiene que ver con todas las diferentes formas que vemos el mundo una de ellas es el zapoteco del que habla Vinisa y entonces rescato un poquito de cada uno de los zones que nos presentó y nos habla por ejemplo cuando habla del son del totopo de algo muy bonito que tiene que ver con las técnicas de preparación y las técnicas de cocción entonces hablamos desde la nixtamalización molera en el metate hasta cocinar las tortillas cosas las tortillas en el horno en el son de la tortuga por ejemplo y en el son del pescado bueno de cómo la gente puede obtener alimentos no sólo de la milpa en este caso los pueblos de San Mateo del Mar por ejemplo son unos pueblos de pescadores y seguramente hay muchos elementos para considerar en estos además de este son me imagino que hay otros muchos más en el que se puede conocer los procesos de pesca los procesos de cacería y los de la milpa que en este caso uno muy bonito es el de la muchacha espigada que nos habló Vinisa en el que hace referencia a lo que se cultiva en la milpa por ejemplo pero también del papel que tiene la ganadería en la actualidad y por otra parte lo que podemos ver a través de la música es decir en este caso y lo relaciono con el trabajo de Gustavo el arte y la literatura nos muestran o nos presentan representaciones de algo y en este caso de las referencias que se hace a la cultura alimentaria es decir a través de libros de canciones de pinturas de fotografías podemos apreciar en este caso por ejemplo los alimentos la milpa o la fiesta y finalmente destacar que a través de la oralidad se han transmitido una gran parte de los conocimientos de los pueblos en este caso por ejemplo de la cultura zapoteca y finalmente sobre el trabajo de Paola bueno es interesante y me trae a la mente el trabajo de Perla Petrich quien habla de la alimentación de los mochó y ella habla por ejemplo de que para comprender todo lo que es la alimentación se tendría que considerar la adquisición la preparación y el consumo de los alimentos y en este caso Paola nos habla sobre todo por ejemplo de la preparación de los alimentos y dentro de este campo hay muchos otros más que se pueden conocer y que ella nos presenta que son las técnicas de cocción las técnicas de preparación y de conservación y esto es interesante porque nos habla de todo lo complejo que es una cocina y en este caso de la cocina maya sobre todo porque mencionó algo muy interesante al principio dice señalar que este que el doxel es de origen mesoamericano de principio a fin incluso cuando empieza a mostrar las fotografías con los utensilios de peltre la técnica de cocción las técnicas de preparación y las técnicas de conservación son completamente mesoamericanas y eso es algo que destacó el trabajo de Paola y en el otro sobre todo por ejemplo sobre las técnicas de cocción que es algo que me interesa mucho sobre los tostados esta parte me llama mucho la atención y lo otro es sobre el trabajo sobre el papel que tienen los utensilios estas piezas mayas que presenta de los museos y se me hace un trabajo interesante en este aspecto porque en estas épocas sobre todo que no se puede salir a campo se abrieron muchas salas de museos donde se pueden apreciar los utensilios por ejemplo de los pueblos indígenas de Colombia y esta parte es muy interesante porque para preparar por ejemplo la yuca hay unas canastas que son especiales para exprimir el jugo de la yuca y entonces ahí podemos identificar que utensilios se requerían antes para hacer toda esta preparación tan compleja pero usar el comal y saber tostar y saber cuidar las brasas y saber conservar todos estos alimentos pues por supuesto que requiere de grandes conocimientos y el otro que es el rescate de estas fotografías la secuencia fotográfica me parece muy interesante sobre todo para que podamos quienes no conocemos el proceso identificar cómo se hacen todos estos trabajos desde la adquisición la preparación y el consumo finalmente y bueno un comentario final sería reiterar mi felicitación a todos los participantes y decirles que muchas gracias por presentarnos su información todos sus conocimientos y bueno yo no tendría preguntas para ellos pero si quisieran agregar ellos algo son bienvenidos gracias muchas gracias Erika por tu intervención vamos a presentar ahora a la maestra María del Rosario Bautista Espinoza de los Monteros la maestra María del Rosario estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación social en la universidad autónoma metropolitana de Xochimilco además realizó la maestría en gestión cultural en la universidad iberoamericana en Puebla y recientemente concluyó la maestría en historia de la ENA actualmente cursa el doctorado en esta misma institución educativa y ha participado en el diplomado cocinas y cultura alimentaria en México usos sociales significados y contextos rituales en su sexta edición además ha desarrollado proyectos para el reconocimiento de las lenguas indígenas en México en la dirección general de educación indígena de la SEP y la promoción y difusión de la diversidad cultural de los pueblos indígenas de México en el desaparecido INPI y el diseño e implementación de acciones de formación como seminarios cursos y talleres en torno al reconocimiento y valoración del patrimonio cultural para la dirección general de culturas populares de la Secretaría de Cultura asimismo trabajó como productora y guionista en la dirección de medios de comunicación del INA y en la actualidad centra su trabajo en la investigación antropológica e histórica en Tlaxcala particularmente en la importancia del pan ceremonial en la vida ritual de las comunidades de tradición Nahua Rosario tenía problemas para conectarse hace un momento no sé si se encuentra con nosotros si estás Rosario por favor si puedes prender tu micrófono parece que se desconectó de nuevo y está revisando la lista de personas conectadas y no aparece bueno este pues vamos a estar no me han dado mensaje en el whats entonces tal vez es un problema de conexión general para ellos entonces pues procedemos a lo que comentamos si aparte de de Rosario y de Erika quisiéramos aprovechar la oportunidad que tenemos con nosotros al doctor Andrés Medina y debido al al tema de la mesa nos gustaría invitarlo a participar con sus comentarios y si él está de acuerdo doctor Andrés ¿si me escuchan? bueno 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 ¿si me escuchan? si ¿si me escuchan? si 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 me escuchan bien perdón porque yo siento que no los escucho que se me pierde la comunicación ¿si me escuchan bien? si te escuchamos si te escuchamos ok perfecto espero que no se me corte la comunicación de lo que va mis comentarios pues yo me sumo a los las felicitaciones a los ponentes igual que Erika creo que todas las presentaciones fueron excelentes de excelente calidad de excelente trabajo etnográfico y documental y bueno creo que dejan ahí este para lo que es la antropología de la comida pues mucho mucho conocimiento y muchos avances de investigación que creo que pueden este posteriormente profundizarse todavía más este cada uno de estos temas de investigación muy interesante yo quería comentar de entrada que hubo momentos en que perdí este la la conexión y quedé algunas partes cortas de la exposición de cada uno de los compañeros del diplomado entonces pues antes que nada quiero pedirles una disculpa si es que me perdí algún contenido o si alguna pregunta que yo haga es un ya ustedes discusión ese contenido y bueno entonces mejor omitan ese comentario o esa pregunta que estoy haciendo porque a lo mejor puede ser en función de que yo perdí la conexión y no escuché un dato importante y relevante para este comentario voy a empezar con Gustavo me pareció muy interesante tu trabajo sobre todo este tu trabajo etnográfico creo que es muy importante que los portadores de la cultura sean realmente estos investigadores que estén dando a conocer todo este conocimiento tradicional que han heredado desde los abuelos que es mucho de lo que presentó Gustavo esta transmisión de conocimientos que heredó y que ahora está pues sistematizando documentando en esta investigación y que nos está compartiendo como parte de este diplomado creo que este es un algo muy importante y que creo que se ve muy de manifiesto en este en este en toda esta en estos planteamientos de esta mesa en particular me parece muy interesante y que también tomaba en consideración Erika está el uso de todos los recursos o sea como la alimentación mesoamericana ha tenido utilizado todo cada uno de los recursos tanto de la milfa que es la flora y la fauna y que de hecho ha hecho una construcción un patrimonio culinario muy importante donde no se desperdicia absolutamente ninguna parte de los alimentos desde el maíz hasta este que es la tusa que es como el centro de la exposición de Gustavo ¿no? me me pareció muy interesante esta la presentación de este platillo y a mí me surgió en toda la exposición que planteo preguntar si esta esta comida la preparación de la tusa se sirve el 3 de mayo independientemente de lo que ya comentaba que eran los tamales el mole las tortillas azules blancas y este platillo de la tusa también forma parte de esta ofrenda del 3 de mayo o se hace en otro momento en particular de la reunión familiar o la reunión comunitaria o sea que que otra posición en este patrimonio culinario ocupa este esta este platillo de la tusa ¿no? entonces creo que ese sería como el comentario y si este platillo de la tusa es recreado por la comunidad en gran parte de la comunidad o particularmente nada más es tu familia la que hace este platillo eso sería como particularmente a Gustavo con relación a Aurora pues me encantó muchísimo tu exposición del pan de muerto yo recientemente hice un trabajo de investigación del pan de muerto pero en Tlaxcala en una comunidad de tradición náhuatl y se me hizo muy interesante tu planteamiento del pan digo este tu hiciste todo un planteamiento de esta tradición transgeneracional que hay en tu familia de la paladería digo no sé si en algún momento de tu investigación tú hayas abordado cuándo se introdujo el trigo en Oaxaca y este y cómo se fue desarrollando este cultivo en el estado para ver cómo se posicionó el trigo en Oaxaca y bueno y dio a todas esta que por consiguiente dio toda esta producción de pan y sobre todo el pan de muerto ¿no? es muy interesante ver cómo pues desde que son muy pequeños los niños participan en el proceso de la producción del pan y bueno también se me hizo interesante cómo esto es como la panadería la producción del pan de muerto está básicamente en manos de los varones aunque las mujeres participan como tú lo marcaste de otra manera llevando comida para que los que están haciendo el pan pues estén alimentándose porque bueno el proceso de hacer pan pues es un trabajo pesado realmente el amasijo es un proceso pesado y bueno sí es cierto que necesita la fuerza de los hombres para el amasijo pero sí como que este esta parte de que no la mujer no está pues prácticamente en la producción del pan se me hace pues digo siempre hizo como un ámbito masculino digo yo recientemente en el trabajo que hice en Tlaxcala la producción de pan estaba en manos de toda la de la familia completa tanto de hombres como mujeres como de niños donde no había una separación de división de trabajo entre femenino y masculino todos participaban en el amasijo y todos participaban en la producción de pan quisiera preguntarte Aurora si por ejemplo tú dices que con 20 días de anticipación se producía el pan también en la considero o bueno de la experiencia que he trabajado en la investigación que la producción de pan cuando se hace con materiales realmente pues naturales inconservadores tiende a ser tiende a tener un prolongado vigencia de vida mucho mayor por ejemplo en la comunidad de Tlaxcala donde estuve trabajando ahí hacen pan en abundancia a veces hacen pues postales de harina de pan para poner unas ofrendas y este pan me comentaban ellos que suele durar hasta dos meses o sea ellos este pan que pudieron haber hecho el 25 de octubre lo pueden seguir consumiendo dos meses después y el pan sigue siendo fresco y no y no no se echa a perder porque bueno han empleado en su fabricación de elementos pues de muchísima calidad entonces pues yo considero que igual pasa en este caso en lo que tú nos planteas ¿no? quisiera también preguntarte si ahí en la comunidad y o a lo mejor aquí fue donde yo me partí en algún momento de la historia ¿a qué comunidad donde tú bien me estás haciendo referencia si pertenece en algún pueblo indígena? porque a lo mejor porque no tuve una buena conexión me perdí esta información y este quería saber si este la comunidad aparte de si la producción de pan de muertos solamente queda reservado a la panadería o la comunidad también desde en su propio ámbito familiar también produce pan de muertos para las ofrendas de todos los santos ¿no? creo que hasta ahí quedaría mis comentarios y mi aportación a Aurora espero que este te felicito mucho por todo tu trabajo y por todo este trabajo de investigación y de compartir toda esta tradición transgeneracional que ha existido en tu familia de la panadería este muchísimas gracias Aurora en cuanto a Vinisa pues es muy grato escuchar los zones y las canciones populares del Istmo de Tehuantepec es la música zapoteca es realmente bella creo que este aquí esta Vinisa pone un punto muy interesante en lo que es toda esta lo que es la importancia de la alimentación ¿no? ya lo apuntaba esta Erika de la importancia de la tradición oral para la transmisión de conocimientos ¿no? y bueno que mejor la transmisión de la tradición oral a partir de la música y del canto ¿no? como es lo que nos ha presentado Vinisa Marina Ramírez en su presentación ¿no? toda esta tradición oral y de repente olvidamos que el proceso cultural o la cultura como la danza como la música como el canto llevan todos estos elementos importantes de la cotidianidad alimentaria de los pueblos ¿no? o sea hay danzas por ejemplo que han de cómo se cocina cómo se comparten los alimentos y hay danzas que en esos momentos mismos momentos están cocinando ¿no? o sea cómo esta parte de la alimentación forma parte determinante e indispensable en la vida cultural de los pueblos ¿no? y bueno que aquí en los zones y las canciones populares del Istmo nos permite ver la transmisión de conocimientos tanto del entorno natural como y de ese entorno natural cómo se obtienen productos que permiten producir una tradición culinaria muy importante para los zapotecos como es esta vinculación con el mar con la tierra y nos permite conocer todo este conocimiento de Oaxaca ¿no? aquí hay cosas que me perdí muchas cosas por lo mismo de la poca la corta transmisión que tuve del internet pero bueno me gustaría felicitarte mucho Vinisa por esta manera de presentar esta tradición culinaria que tienen allá los zapotecos en el mismo y bueno preguntarte creo que Vinisa significa brisa no sé si estoy equivocada realmente es un nombre muy bonito gracias Paola Ramírez este también tu presentación se me hizo pues realmente interesante yo creo que me gustaría traer a colación algo que dice que se me hizo muy importante me gustaría le des un pedacito porque creo que reúne mucho de lo que hemos visto de las exposiciones y bueno del comentario para Paola dice creo que una cuisín requiere de una población que la consume con frecuencia como para considerarla experta al respecto todos creen les importa creer que saben en qué consiste cómo se hace y qué sabor debe de tener en pocas palabras una legítima cocina tiene raíces sociales comunes en la comida de una comunidad cuando la gente la tiene sabe lo que es sin reparar en lo que otros puedan decir porque ha han estado comiendo y en muchas cosas preparando durante toda su vida así que pueden hablar de ella yo creo que esta cita de 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 pues ejemplifica mucho estas tres exposiciones y bueno también mucho de lo que Paola Ramírez nos presentó en su exposición si bien Paola pues me hace muy interesante que a seis años de que tú llegases a esta región maya hayas tenido toda este trabajo de pues de alguna manera de observación y de investigación de cómo es el patrimonio culinario maya y pues todas estas raíces mesoamericanas que están implicadas en la preparación del que se me hizo muy interesante toda esta compilación que hiciste desde la preparación hasta los utensilios que se utilizan para preparar este esta comida y sobre todo esta importancia de todo tu trabajo que hiciste tu trabajo de campo que se me hace muy interesante me gustaría saber en qué si lo hiciste previo a la pandemia o si lo hiciste durante la pandemia digo aunque sé que en regiones en poblaciones pues es más es más fácil ir y salir que por ejemplo en grandes ciudades como esta donde el problema de la pandemia está muy complicado entonces me gustaría saber en qué tiempo hiciste tu trabajo tecnográfico y bueno se me hizo también muy interesante toda esta presentación que tú hiciste de tu trabajo documental investigación pues que permite abona datos más relevantes a toda esta reconstrucción e importancia del platillo que tú haces referencia me gustaría saber Paola si este platillo forma parte de algún ritual ceremonial o se elabora en algún otro momento en algún rito de paso de la de la comunidad este y pues yo creo que pues hasta ahí sería mis comentarios mi exposición nuevamente los felicito felicito al diplomado por todo este trabajo de investigación que hace con cada uno de los participantes creo que cada misión del seminario abona cada vez más con conocimientos y contenidos a esto que es la antropología de la comida espero que no se haya cortado mi exposición y les agradezco mucho el haberme sido partícipe de esta sesión del diplomado muchas gracias Rosario te escuchamos perfectamente y agradecemos tus comentarios tan pertinentes como habíamos comentado hace un momento estamos muy agradecidos de contar con la presencia del doctor Andrés Medina y nos gustaría invitarlo a compartir sus sus comentarios una disculpa doctor Andrés por no tener la su semblanza a la mano si como no quiero hacer un comentario comentarios generales bueno en primer lugar felicitar al diplomado por ese diálogo que se da entre astronomía antropología etnografía creo que esto es un diálogo que va a enriquecerse porque son dos miradas muy diferentes también quiero felicitar a los ponentes porque hay algo hay un gran entusiasmo en alegría en el trabajo que hacen hacen cosas muy interesantes y creo que la calidad de las presentaciones es excelente o sea realmente son muy buenas cosas de muy buena calidad y creo que lo que veo en el fondo es el gusto por hacer esas temáticas y eso genera resultados muy sugerentes un tema que resulta muy interesante es los trabajos sobre la pandemia qué pasa en la pandemia y cómo afecta a la alimentación creo que eso abre muchas preguntas y muchas cuestiones que van a ser muy importantes ahora y en el futuro indudablemente hay un trastorno en los hábitos alimenticios de toda la población a raíz de esta pandemia y la manera en que acaba de ir resolviendo es muy interesante aquí quiero remitirme a algo que presentó José Guadalupe que es un mapa de la ciudad donde él trabaja esto es muy importante el lugar en que se hace la investigación muy importante porque una ciudad como la de México es enormemente compleja y tiene una gran diversidad uno yo recuerdo aquel chiste que decía dime quién eres depende cuál es tu código postal es decir de dónde cuál es tu colonia entonces si hay un tianguis cercano si hay un mercado popular si hay un supermercado si hay verdulerías eso incide en nuestra facilidad o en nuestra dificultad para conseguir alimentos y esto resulta ahora significativo porque como podemos salir poco tenemos que estar pensando dónde vamos a ir con el menor riesgo de contagiarnos creo que ese dato de la ciudad del lugar en que estamos es muy interesante y esto va para todos por ejemplo también uno puede decir Xochimilco pero Xochimilco tiene pueblos de montaña tiene pueblos chinamperos tiene toda una diversidad entre Xochimilco es muy diferente de un pueblo de Xochimilco que un barrio de Xochimilco por ejemplo entonces creo que hay que tomar conciencia de los lugares ya no en la generalidad ni qué estado ni qué pueblo sino hay algunos lugares que son realmente complejos vivir en el centro de un pueblo o vivir en la orilla dice mucho ya de la condición social no importa el tamaño del pueblo sabemos que históricamente en los centros del pueblo vive la gente rica la gente más de más prestigio en la orilla vive la gente pobre la manera que se come en la orilla en el centro es muy diferente el otro dato que también me pareció mucho muy gusto fue de Gustavo Farela por respecto a la tuza ya Erika hay solución a esto la diversidad de la fauna de los depredadores así por ejemplo las ratas de campo en Chiapas son un platillo de algunas regiones pero hay otros animales que también bueno casi Yucatán el pecai el venado el tepescuintle son alimentos de carne pero igual las tusas hay un relato sobre las tusas en el caso de Yucatán que se hace envolviéndola en el totomoscle y poniéndolas en la ceniza del fogón para que se cueste unico de calor y con esto hay otras técnicas que no conocemos mucho frente a esa diversidad de animales que llegan a la milpa inclusive en alguna parte leí como los mapaches no se come porque es un sabor muy desagradable pero los animales se saben preparar y además los animales de la milpa tienen que aprender a manejarse hay aves también que llegan a la milpa depredadoras en fin creo que este dato de la tusa nos abre una puerta a este lado de la alimentación de la milpa que yo veo explorado que es el consumo de los depredadores que van desde las razas hasta los venados en algunas partes la otra la otra cosa que me gustó mucho fue la ponencia sobre los zones y la alimentación es un tema muy bonito poco explorado igualmente y aquí hay varias varias cuestiones que me llaman la atención los totopos el totopo es un alimento muy especial se hace de un maíz especial su preparación es muy diferente a otras tortillas pero además es un tipo de alimento que se lleva la milpa si uno va a la costa de Chiapas o en el propio Oaxaca en el Istmo los campesinos que van a trabajar llevan siempre totopo y frijol o bueno pozol en el caso de Chiapas o frijol también compactado para poder comer y de esta manera pueden digamos soportar todo un día llevando sus totopos o queso también en el caso del Istmo el queso de la costa de Chiapas también se consume con el totopo es decir el totopo es un referente muy interesante muy importante que requiere claro toda una tiene un trasfondo que es muy interesante y claro la música como mencionabas muy 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 bonito la relación había que también destacar sobre la cotidianidad y sobre el contexto festivo lo que nos muestra aquí es la música en un contexto festivo y creo que hace alusión quiero aquí recordar nada más la música de la de la huasteca donde igualmente hay muchas referencias a los alimentos y sobre todo a los productos que se usan en la ofrenda yo recuerdo cuando hice mi presentación recomendé un artículo donde el quien hace el artículo quien hace el trabajo encuentra todas las referencias a la alimentación pero también a un trasfondo erótico en buena parte de lo que se dice en la música eso es también una pista muy interesante o sea aquí el dato es la música y la alimentación tienen una serie de elementos de referencias que son muy muy interesantes que también tenemos que explorar es un trabajo poco explorado finalmente quisiera hacer un comentario sobre el trabajo de Pablo Ramírez Canfero muy bueno muy buena etnografía muy muy interesante cosas como el uso de la piedra para tostar pepita yo no lo conocía que se me hace muy interesante el calabazo el buscar la forma de la regresó doctor Andrés si ya 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 volvía a la vida si es que hubo una desconexión no sé no sé no sé de aquí o de allá pero no sé hasta donde me quedé pero finalmente hablaba del trabajo de Paula Ramírez que me gustó mucho y en general creo que todas las presentaciones tienen muy buenas fotografías eso se agradece para quienes gustan la fotografía y eso también estimula mucho la información ver el taco de la tortilla con los quelites y el queso realmente a mí me abrió el apetito platicar de las tortillas frescas ya hasta ahora ya es casi un atentado pero creo que en general felicito al esfuerzo felicito al entusiasmo que se han presentado los trabajos la calidad es excelente y no no cabe duda que va a haber cosas en el futuro tan sugerentes tan ricas porque la experiencia que muestran estos participantes del diplomado habla de la calidad de la realidad ¿me oyen? lo perdimos unos segundos al final bueno estaba felicitando al diplomado en conjunto es decir felicitar por la alegría el entusiasmo y la calidad de los trabajos y muchas gracias gracias muchas gracias por su intervención doctor este como les comentaba tenemos poco tiempo para los comentarios hay muchas felicitaciones en el chat no hay ninguna pregunta concreta entonces los compañeros que expusieron si muy brevemente por favor pueden hacer un último comentario muy concreto para cerrar la mesa y empezamos empezamos en el orden en el que expusieron por favor bueno pues muchas gracias por los comentarios este hechos por la doctora este y a la pregunta que que mencionaba sobre la referencia de la tusa si si esta se sirve en estas fechas del 3 de mayo pues yo creo que si encontramos esa gran relación porque es bueno bueno adelante adelante oye adelante y este y se encuentra esa gran este relación que existe con el 3 de mayo porque es cuando los campesinos empiezan a labrar la tierra y por obvias razones empiezan a este a a sembrar es en ese momento cuando los los cazadores de las trampas o los dueños de las parcelas colocan estas trampas pero en realidad no tiene que ver con que se ofrece con que se pueda ofrecer este la comida o en este caso este animalito que se ofrende que se pueda ofrendar lo que si hay una relación entre cultivo y la y el y el y el cazar la la milpa cazar la tusa porque porque es la que causa daño a los cultivos un dato curioso es que es que aquí hay gente en Tepetlixpa que se dedica exclusivamente a a matar estas tusas a poner las trampas entonces en una ocasión alguien me comentó que no recuerdo la verdad su nombre pero me comentó que ellos también se encomiendan a un santo para que puedan matar estas tusas y algo muy característico también que que mencionaba este amigo es que ellos por ningún motivo le pueden quitar la piel a la tusa porque si no jamás van a volver a matar una tusa entonces lo que hacen los dueños de las parceras es decirles a los a los a los a los estos cazadores y la evidencia que pueden entregar es la pata de la tusa o la cola y hay una comunidad muy cerca de aquí que es Juchitepec una delegación que se llama Cuijingo ahí aún la gente consume la 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 tusa y aquí en Tepetlixpa ya definitivamente hay poca gente que lo que la consume entonces lo que hace simplemente es es este matarlas pues porque causan daños y perjuicios a los a los cultivos y pues es una razón también de poder aprovechar su carne y esa fue también una de las de las razones por la cual se llevó a cabo esta comida gracias 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 Gustavo Aurora por favor bueno en relación a a las preguntas que que me hacían se introdujo el trigo en Oaxaca y cómo es que se posicionó pues la Canaimpa la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación hace un recuento histórico más o menos generalizado acerca de cómo llevó el pan a México y lo que podemos rescatar de ello es pues que en 1524 fue cuando llegaron los primeros panes a lo que es México sin embargo hacen referencia de que el pan que se ocupaba aquí era de muy baja calidad es hasta mitad del siglo XVIII en donde empiezan a llegar maestros panaderos franceses e italianos que se empiezan a situar ya en México especialmente en la ciudad información histórica al respecto pero de lo que sí se tiene cuenta es que aquí en Oaxaca sí también llegaron muchos franceses e italianos hacen referencia a la Canaimpa especialmente a que durante bueno que el suegro de Benito Juárez el señor Mesa precisamente era un maestro panadero que se situó aquí en la ciudad de Oaxaca esa es como que la parte histórica que rescatar o establecer acerca del pan aquí en Oaxaca a partir de mitad del siglo XVIII la población de la que hablo pues mi familia hace dos generaciones está situada en la población de San Jacinto Amilpa que es una localidad conurbada de la ciudad de Oaxaca aproximadamente entre 5 y 10 minutos de la ciudad el día de hoy pero las primeras tres generaciones que produjeron pan estaban situadas en el centro de la ciudad de Oaxaca específicamente en la esquina de la calle de Jicotencal con la Noria esas dos calles en esa esquina estaban situadas la panadería de los abuelos ahora en la comunidad a la que llegaron que es San Jacinto Amilpa ahí llegaron porque era donde vivía o de donde es originaria mi abuela y su papá entonces esta comunidad no es panadera ellos llegaron a ser de los panaderos y pues entonces pues eran los únicos productores realmente de pan al principio cuando mi abuelo y mi abuela empezaron a vivir en San Jacinto Amilpa ellos no producían pan como tal mi abuelo trabajaba en una panadería llamada La Chaparril Sirvan Pan para revender en San Jacinto pero posteriormente pues ahí establecieron la panadería de San Jacinto Gracias Aurora de la interrupción estamos cortos de tiempo pasamos con Vinisa por favor Sí hola Sí Sí Estuve a punto de quedarme sin batería Este bueno pues agradecer a todos sus comentarios a la maestra Erika pues muchas gracias por los comentarios que hizo acerca de nuestras presentaciones a la maestra María del Rosario pues sí gracias por preguntar por mi nombre me gusta mucho cuando me hacen esa pregunta seguramente usted ya conoce esto que voy a decir pero para los compañeros que no saben tanto del tema el Dichasá es una lengua que proviene de la familia Otomangue y se trata de una lengua tonal en la que las palabras tienen diferentes significados dependiendo de la pronunciación en este caso mi nombre es Vinisa se asemeja con el Vinisa que hace referencia a la etnia ¿no? ambas son palabras compuestas mi nombre es por Vi que es viento y Nisa que es agua y en el caso de Vinisa es Vini gente y Zá que es la partícula que hace referencia a la pertenencia de la gente zapoteca o gente nube y al doctor Andrés Medina sí el maíz que se utiliza para el totopo en el Istmo es el maíz zapalote recientemente ha habido muchos trabajos para rescatar su producción porque se había estado perdiendo ante los transgénicos pero todavía debido yo creo al consumo tan grande del totopo se ha logrado conservar y sí es muy importante los alimentos secos como es el totopo el queso seco el camarón seco el pescado las carnes secas porque los hombres que trabajan en el campo o los pescadores que a veces también se van durante días necesitan llevarse estos alimentos secos para que les duren y puedan alimentarse en el rancho en la milpa y no se echen a perder y pues creo que esas son las preguntas que me habían hecho y pues agradezco otra vez todos los comentarios gracias Vinny Pau adelante por favor breve los comentarios sí gracias antes que nada agradecerle a la maestra Erika y la maestra Rosario y el maestro Andrés pues básicamente el trabajo lo hice como honrar y agradecer estos pues desde el 2014 años de vivir en el sureste y este y creo que era el mejor lugar para hacerlo mi trabajo principal o mi tronco común fue pues el ser gastrónoma el tema de la receta como tal desarrollar ingredientes utensilios el lugar donde se hace y lo fui incorporando básicamente a a a cuestión pues antropológica que que hace seis siete años promedio este soy parte de chiquita o simbólica de la INA y pues todos los conceptos que nos enseñaron la etnografía cuisine etcétera así fue como como se fue dando este pues el trabajo este y básicamente lo 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 desarrollen dos pues etapas la primera fue antes de de la pandemia donde pues ya después de elegir el tema tuve la oportunidad de estar un poco en en campo y y hacer algunas cosas y por lo menos a mí la pandemia me benefició ya que Cancún es uno de los lugares que está compuesto por varios digamos por años y después de la pandemia muchos se regresaron a su lugar de origen como Yucatán Campeche y esto hizo que estuvieran cerca de sus mamás entonces a la hora de hacer las entrevistas pues tuve el privilegio también de que sus familiares me contaran anécdotas o saberes así que por ejemplo la receta pude compararla y denotar que no hay ninguna diferencia entre la zona maya de Quintana Roo Campeche Capital y Jalacho de Yucatán que fue donde conocí en el 2014 justamente pues esta receta y bueno agradecerle principalmente aunque yo sé que este tema del agradecimiento es importante para mí y hubo una lista enorme de agradecimiento en mi presentación no tuve tiempo pero sí quiero agradecer en especial a mi asesor Víctor Acevedo que fue el que me estuvo asesorando y aguantando todos estos días muchísimas gracias Gobierno de México Gobierno de México Gracias por ver el video